¡Suscríbete al canal! Oye, Pablo, ¿exactamente qué es la ciencia ficción? Bueno, pues es un género literario que existe básicamente durante el siglo XX. Yo creo que, por supuesto, no está definido de una forma clara y definitiva porque ningún género lo está y no puede ser diferente. Yo tengo cuatro características. Lo primero es que es la literatura de la cosmovisión materialista. Igual que el terror trata sobre una visión probablemente religiosa, sobrenatural del mundo. Es un género que trata sobre fantasía. Luego tengo una enmienda de eso. Vale. ¿Sabes? Sobre una visión religiosa, una visión sobrenatural, pues eso también. La fantasía trata... Bueno, pues también tiene una visión que no es demasiado científica. Yo creo que la ciencia ficción, su primera característica es que trata sobre la cosmovisión materialista. Es una literatura que viene del mundo de Newton y de Darwin, ¿no? Un mundo hecho de partículas elementales donde la gente, pues, donde se cumplen las leyes de la física y eso es lo que existe. Entonces, es una literatura que probablemente su primer parámetro es que viene de esa visión del mundo en su conjunto, ¿no? Esto, uno podría decir de la ilustración o de algo más particular, pero yo creo que la cosmovisión materialista existe antes de la ilustración, por ejemplo, y probablemente seguirá existiendo después de ella. Y... Por eso es la primera característica. Hay otras dos características que yo creo que son muy importantes para la ciencia ficción, ¿no? Y es que es el horizonte del progreso, ¿no? La idea de que la humanidad está en un momento de progreso, que el progreso es consustancial a la historia, que el futuro va a ser distinto del pasado, probablemente mejor y sin duda más interesante. Y lo segundo es el horizonte de la expansión, que es distinto, y es que en los últimos cinco siglos el mundo no ha parado de crecer. Y el mundo creció, pues, hasta 1902-1905 en el planeta Tierra y después se acabó el planeta Tierra y queríamos más. Entonces, queríamos una nueva frontera, pero las fronteras de verdad ya no estaban. Entonces, pues empezamos a soñar con saltar por encima del pozo de la gravitación y hacer imperios coloniales en España. Y entonces, pues, esta es la segunda característica, la tercera, ¿no? La tercera característica, después del progreso, la idea de expansión. Y yo creo que esas son las tres. Una visión materialista, la idea del progreso y la idea de la expansión. Y es una literatura que trata principalmente sobre eso. Jorge. Yo le voy a hacer una enmienda porque hay una... Lo he comentado alguna vez y seguro que lo he comentado contigo y lo he puesto por escrito en algún sitio, pero ahora mismo no me acuerdo. En el... En el mundo viene un prólogo de Rafael Llopis, creo recordar que es, donde él explica justo que para él Lovecraft representa el cuento materialista del terror. Es decir, ya no vale con decir que hay un espíritu, un fantasma o un reencarnado o un espectro o alguien que viene de otra realidad trascendente, sino que eso que antes eran fantasmas, espectros o seres de un mundo trascendente se convierten en seres de otros planetas o se convierten en manifestaciones de razas que han existido, de civilizaciones antiguas. Y creo que sustancialmente es correcto. Y porque además el cuento de Lovecraft, como lo expresan, tiene mucho que ver con el esoterismo, lo que yo llamo el esoterismo de masas del siglo XX. Los ovnis, las historias sobre el yeti o el monstruo del lagonés, que básicamente lo que hacen es transformar las manifestaciones y los terrores culturales que antiguamente se asociaban a fantasmas, a apariciones, a seres espectrales, a cosas materiales. Me gusta poner el ejemplo siempre de cuando baja un platillo volante en los años 40 o 50 y tiene una escalerilla de metal. Y entonces el ser de otro planeta baja por una escalerilla. Y es muy puro, pero es material. Es algo material. Por eso también probablemente el fracaso o la descomposición del mito, que aunque están volviendo los ovnis, pero cuando se empieza a hablar, por ejemplo, como en la peli extrañada de John, se convierten en seres ultradimensionales que vuelven un poco casi al paradigma espectral. Y ahí ya nos interesa menos. Porque lo que queremos es platillas de metal, tíos con escafandras... Cruzar el universo y bajar a la Tierra en escalerilla. Oye, lo que sí es, decíais el tema de lo material, ¿no? Hay una época dorada de la ciencia ficción, salvo que yo me equivoque y creo que esto no es lo de siempre de... Añoras aquella época y la describes como dorada porque era el momento en el que eras joven. Pero ya sé que esto puede ser como una interpretación psicológica. ¿No hay un momento vital para leer ciencia ficción? Sí, yo os lo digo desde la dificultad. No sé si a vosotros os pasó o os ha pasado que yo devoraba ciencia ficción en mi juventud. O sea, me pasé años leyendo toda la ciencia ficción. Me iba a la biblioteca municipal de Gijón a leer ciencia ficción, a leer los recopilatorios de los premios Nebula o de los premios Hugo. Cuentos cortos. Me quedaba de pie junto a la estantería leyéndome reletos. Y sorprendentemente, una parte de mi imaginación y de mi capacidad de imaginación se la acredito a la ciencia ficción, pero hoy en día no soy capaz de leerla. Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Yo recuerdo... Luego, por ejemplo, es que no he sido capaz de leerme ni el Señor de los Anillos. Me leí la Comunidad del Anillo y un poco del segundo tomo, porque ya me pillé un poco mayor. Bueno, me pido mayor con 17, 18. Pero con 12 o 13 sí que me leía todos los libros de la Fundación y ya me los he leído todos. Pero cuando he leído todos son todos. Yo me he leído toda la Fundación y todo Dune. Creo que Dune fue la última saga que me leí de ciencia ficción. Pablo, ¿tú sigues leyendo ciencia ficción? Sí, 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 sigo leyendo ciencia ficción. Leo mucha menos ficción en general. Entonces, eso sí se nota, ¿no? Pero probablemente el peso de la ciencia ficción en la ficción en general que leo no solamente no ha bajado. Yo probablemente antes leía... O sea, como leía más ficción en general, era más variado. Hoy en día leo más ciencia ficción como porcentaje de la ficción total que leo, que puede ser un 10, 15% de todo lo que leo en un año. Pero ¿y sigues extrayendo lo que extraías a los 15? A los 16, a los 18. Bueno, leo mucha menos en volumen, claro, porque ya os digo, leo muchísima menos ficción. Nunca he leído tan poca ficción como ahora. Pero yo sigo pasándomelo muy bien. De hecho, es de la poca ficción que leo. Entonces, me divierte mucho y ahora hay que elegirla mucho. No hay... Y hay que decir una cosa. Cada día... Esto es un poco como el rock and roll, que cada vez escuchas más cosas... O sea, la época no crece. Yo no leo casi nada nuevo. Claro, pero... Eso es cierto, sigo leyendo... Pero por engancharlo... Que ya conocía hace 15 años. Pero por engancharlo un poco hacia lo que tú trasladabas, ¿no? El progreso material. La base de que... Claro, la ciencia ficción explota en un momento en el que la humanidad, el hombre, está soñando con llegar a la luna. Y, joder, llegando. Es que... Es la época en la... Es que incluso la visión de la guerra era diferente. No sé si me explico. El optimismo de la humanidad construía narrativas y narraciones muy diferentes a las que hoy podríamos hacer. La fundación... El concepto... Exacto. El concepto... Incluso el pesimismo era distinto. Es decir, la idea de que el futuro iba a ser muy diferente del pasado era mucho más intensa cuando yo era un niño. En los 80 era mucho más intensa que ahora. Eso es evidente. Vamos, la idea de que el futuro va a ser igual que ahora. O sea, el estancamiento social, la sensación de estancamiento social, en mi opinión, no es real. Me parece que no es exactamente así. Pero la forma en la que progresamos ha cambiado tanto y es tan poco intuitiva y tan poco visible que yo estoy absolutamente de acuerdo en que la ciencia ficción ha perdido centralidad social. Eso está claro. Y, sin embargo, la cultura popular sigue jugando un peso muy grande. Eso está claro. Y también... Pero tú fíjate que si nosotros hemos leído ciencia ficción con 15, 16, 17, 18 años, hemos escuchado narraciones e historias simbólicas que nos contaban cómo la humanidad dominaría el sol. O los viajes que superaban a través de agujeros de gusano el espacio-tiempo. O sea, era el hombre... Un anillo. Era hacer un anillo alrededor de un sol. O sea, era la capacidad... O sea, era un hombre, Dios, capaz de transformar toda, absolutamente todas sus condiciones materiales alrededor de sí. Y muchos de los dilemas a los que te arrojaba la ciencia ficción, lo digo como... Era... ¿Seguiría manteniendo su humanidad? O sea, ¿qué es lo que sucedería cuando una vez transformado todo, la humanidad llegaba a ser...? Yo creo que eso ha cambiado la forma de la... O sea, hoy en día, evidentemente, la idea de ir al espacio está de capa caída. Es evidente desde finales de los 90 que eso no va a ninguna parte. Pero, ojo, que el transhumanismo no ha desaparecido. La idea de que el ser humano puede cambiar radicalmente, ¿no? Es decir, frente a la expansión. En las dos ideas que yo comentaba al principio, la idea del progreso y la idea de la expansión, la idea de la expansión está completamente descartada. Nunca hemos vivido en una época... Bueno, en los últimos cinco siglos es un momento que no solo no es de expansión, sino que, al menos desde la perspectiva occidente, es de lo contrario. Es de reducción, ¿no? De ir a menos. Pero la idea de progreso sigue viva, ¿no? Seguimos teniendo tecnologías nuevas que hacen cosas extraordinarias. Seguimos teniendo el espacio virtual, ¿no? Con el que estamos hablando nosotros. O sea, que ha cambiado la idea del futuro. Se ha vuelto, bueno, menos satisfactoria, ¿no? Para un niño, ¿no? Desde una perspectiva infantil es menos satisfactoria. Quizá, intelectualmente, tenga su gracia, ¿no? Este mundo que va a estar hecho... Tiene que ver también con lo que decías, ¿no? También hay una quiebra social. Es decir, la ciencia ficción clásica, tal como lo conocemos, no se repone del gran trauma que son los años 60 y luego los 70, ¿no? Económicamente. Sí, bueno, yo creo, de hecho, que en las notas que colgaremos con este episodio, yo comento varias etapas, ¿no? Y entre las etapas que comento, comento la etapa canónica, que es la etapa que trata sobre los viajes espaciales y sobre la expansión, que es la Edad de Oro, 1945-1933. Pero luego viene después una etapa en la que la ciencia ficción absorbe la idea de los límites del crecimiento. Y hay otra colección de autores, el más clásico de todos es John Branner, que todo sobre expansiva, nos cuenta un mundo que claramente empieza a sufrir un colapso, una incapacidad de crecer, un mundo donde las fronteras han cerrado, y no solo se han cerrado, sino que ha empezado una contracción y tal. Hay toda una literatura que va en esa dirección. Y después de eso, en mi opinión, hay una tercera fase, que es el ciberpunk, en el cual la idea es que la expansión no va a ocurrir en el espacio real, sino en el espacio virtual. Yo si tuviese que caracterizar las tres fases de la ciencia ficción de la posguerra, pues haría esas tres fases. La fase de la Edad de Oro, la expansión, la fase de los límites del crecimiento y la fase ciberpunk, en la cual el progreso sigue existiendo, pero la expansión queda descartada. Hay una antología que a mí me marcó mucho cuando la leí también, tendría 14 o 15 años, que son Visiones peligrosas, una compilación de Harlan Ellison. Y es una... aunque Ellison era amiguete... Ha muerto hace poco, por cierto, Ellison. Aunque era amiguete de Asimov y de todas las vacas sagradas, y era un tipo socialmente bastante extravertido, yo creo, él ya plantea una ciencia ficción que es un poco distinta. O sea, él plantea una ciencia ficción que se aloja del modelo clásico de Asimov, de Clark, de Heinlein, de Heinlein un poco menos, y presenta temas sociales. Es comúnmente ya los temas sociales, que también van a empezar a verse en Bradbury. Pero todavía en Visiones peligrosas, que hay autores, pues es que es un momento muy de... yo creo de parte de aguas, porque hay autores que ya estaban haciendo este tipo de ciencia ficción un poco más social antes, y están incluidos en la recopilación, pero también hay autores que ya están rompiendo. Es una recopilación que lo mismo te pone a Sturgeon, que te pone ya a Philip K. Dick, o gente que está ya en otros parámetros, que está haciendo un tipo de ciencia ficción ya muy loca. O Philip José Farmer, que hace un cuento totalmente loco, que ya habla de la psiquedelia, anticipa todo el rollo californiano psiquedélico. Entonces, hay notas ya que hay algo que se está rompiendo. Y ahí se está rompiendo de forma creativa aún, y a mí ya digo que es una antología que me encanta. Pero notas que hay algo que ya está empezando a romperse. O sea, ya no están hablando ya de viajes espaciales, y si lo hacen, lo hacen de una manera más oscura, más crítica, más para hablar sobre nosotros en la Tierra. Y no puedes evitar pensar que, claro, es que están pasando cosas en Estados Unidos en particular y en el mundo en general, que están rompiéndose a la idea de progreso. Este, Visiones Peligrosas, es donde aparece el cuento de Harlan Ellison, es el propio No tengo boca y debo gritar, que es el más famoso que hizo. No, yo creo que el que sale del propio Ellison en la antología es uno sobre Jack el Destripador. Y viajes en el tiempo así, pero hace mucho que no lo leo. Bueno, ya sabes que el más famoso de Ellison era el de No tengo boca y debo gritar, que era realmente horrible. una historia sobre... Harlan Ellison escribe el episodio más famoso de la serie Star Trek original, que se llama La ciudad al filo de la eternidad, o algo así. Y tiene mucho que ver, además, porque el otro día estaba juntando unas ideas sobre esto, después de acabar la serie Picard que han hecho en Amazon Prime, sobre el hecho de Star Trek y la ciencia ficción en los medios. Star Trek es una cosa muy particular porque es un momento en el que bebe de series anteriores y de un tipo de ciencia ficción audiovisual que ya había existido, que eran los programas clásicos son The Twilight Zone y Outer Limits. Y son unos... Es una ciencia ficción todavía... Es más ingenua, pero también es más filosófica. Son episodios cortos, son episodios autoconclusivos y cada episodio es un pequeño dilema, ¿no? O un cuento, lo que es el formato arquetípico del cuento de ciencia ficción que te plantea un dilema moral o te plantea una paradoja y se cierra, ¿no? Y se cierra generalmente con una sorpresa. Eso lo hacían en The Outer Limits y The Twilight Zone, que son series que todavía se pueden ver con bastante facilidad. Star Trek lo que hace es añadirle a ese formato, no lo niega, pero le añade personajes y le añade un arco. Todavía no hay grandes arcos argumentales, pero una continuidad, ¿no? Que se lo da incluso a los propios escenarios de la nave, la continuidad de los personajes, etc. O sea, está... Es como un primer veneno ya de la Space Opera metiéndose en lo que era un formato de ciencia ficción pura. Pero si tú ves ahora, por lo menos en mi experiencia, si tú ves ahora la serie Star Trek original, me aburre bastante más que el que The Twilight Zone o The Outer Limits. Hombre. Porque lo que meten de aventura es más chusco, entre otras cosas. Mientras que el otro lo puede ver como apólogos o como cuentos o como... Además de una ciencia ficción muy ingenua, muy humanista, pero que al fin y al cabo plantea cuestiones que siguen siendo relevantes. Star Trek no renuncia a eso es decir, los capítulos plantean también dilemas morales, participan un poco de esa ciencia ficción pero ya metiendo elementos de aventura, ¿no? O después... Pero esto, claro, Star Wars, cuando llega Star Wars lo pasa por encima con un rodillo. Todavía la serie que hacen en los 80, 90 de New Generation de Star Trek todavía se puede permitir ese rollito medio New Age y plantear cosas en términos morales y un cierto humanismo que siempre ha marcado mucho la serie de Star Trek un humanismo un poco engemo también y planetario y una cosa sin image pero yo me temo que la ciencia ficción audiovisual está ahora mismo completamente rasada por el paradigma el paradigma de Star Wars. Bueno... Si tú vas a explicar... Bueno, hay cosas. Hay cosas. Battlestar Galáctica, la nueva, bueno, la nueva, que es la de los años 2000, yo creo que es un buen ejemplo y hay ahora una que se llama The Expanse que es razonable. Quiero decir que es razonable. Sí, pero, por ejemplo, yo creo que la franquicia... Bueno, se está haciendo mucha, ¿eh? O sea, os recuerdo que HBO ha apostado mucho. Westworld, por ejemplo, ha apostado mucho por la ciencia ficción. Watchmen está en esta línea. Yo creo que en eso sí que está. Pero, perdonad un segundo. Es que vienen de los 70. Pero vamos a... Vamos a... O sea, ¿consideramos a Watchmen ciencia ficción? Bueno, yo creo que está razonablemente en el límite, ¿no? Yo creo que está razonablemente. Los temas los trata. No me atrevería a considerar así a otros superhéroes, pero Watchmen es suficientemente única en su clase, ¿no? Y tiene un grado de seriedad y de... ¿Y Star Wars? Bueno, esa es la gran cuestión, ¿no? Es decir, la ciencia ficción... Es que... Vamos a hacerle por si la gente no ha leído ciencia ficción que, bueno, que hay... Eso sí que creo que lo quiero comentar. Eso es lo que quiero comentar. Precisamente, la idea de hacer un programa sobre esto es decir, que lo comentamos en alguna ocasión y lo hablamos entre todos y uno de los motivos por los que yo siempre he querido hablar de este tema es por la sensación que hay de que hay una cultura de la ciencia ficción que es la verdadera, la seria, la alta cultura que no tiene ninguna relevancia social mientras que el concepto de ciencia ficción que tenemos es precisamente el puramente audiovisual. Y el caso más... El caso paradigmático yo me di cuenta de eso y me pareció especialmente sangrante y especialmente necesario hablar de lo que subyace debajo de la ciencia ficción audiovisual. Me pasó con Big Bang Theory donde aparece Seldon Cooper donde se habla, por ejemplo, de física de forma muy seria y bastante interesante y tal, pero cuando se habla de ciencia ficción bueno, Seldon Cooper solamente sabe de superhéroes Star Trek y Star Wars. Estamos hablando de un tío que se supone que es la persona más inteligente del mundo y sus referentes culturales están vinculados a la ciencia ficción pero solo a las formas audiovisuales y más populares del género y dices, no, mire, si tú eres Seldon Cooper deberías hablar algo de Asimov, deberías hablar de Hayley, deberías hablar de Orson Scott Card, y ese era mi objetivo para hacer un programa en el que se hablase en el que intentásemos sacar lo que hay por debajo, sacar el sustrato de la alta ciencia ficción que es en una época en la que la ciencia ficción como es enormemente dominante en la cultura popular y si no, la alta ciencia ficción prácticamente está no solo en decadencia sino que la gente ni se acuerda de ello. Es una oportunidad para hablar de este tema. Esto ya es una fijación personal pero yo creo que tiene que ver con la inexistencia ahora mismo de un público sociológicamente hablando como era el que consumía la ciencia ficción entonces porque estaba orientado. ¿Qué es la ciencia ficción en el sentido clásico? Es un entretenimiento que es a la vez masivo o con aspiración masiva pero con una cierta elevación, una elevación si quieres gallinácea o muy manejable pero que no renuncia a plantear pues esos dilemas morales y tal, o a plantear cuestiones socialmente relevantes o técnicamente relevantes. Y el HBO medio un reader o sea y tiene que ver pues eso yo con otro tema que es que incluso creo que ayer estábamos grabando otro programa que también salió que es el tema pues las grandes colecciones de divulgación ese público de clase media aspiracional que quiere formarse que quiere plantearse dilemas y que en un momento dado los años 60, 70 en España lo mismo te lee los clásicos de Bruguera de Asimov que te lee Abondaniken o que te lee la colección de televisión española de divulgación porque es un público de clase media que tiene cierta curiosidad intelectual y sobre todo además que no está arrasada por esta epidemia de cinismo y de estar por encima de las cosas y de tomárselo todo irónicamente que es la generación nuestra. A ver es que has dado con una tecla que antes le comentaba Pablo que es el tema del cinismo y la ironía esto de no aplicar siempre como una capa de distancia irónica hacia las cosas y demás y no dejar que te interpelen o sea no sé si me explico o sea no no o sea déjame emocionarme con esto o sea no hay algo que que es verdad que que no sé por qué tiene tiene un componente después de los 90 en todo en las pelis en la literatura en el arte que hace que la ciencia ficción con su optimismo o su o su visión progresista y progresiva de la historia perdón porque lo de progresista quizá no es el término correcto quizá encaja mal entonces lo que nosotros empezamos a conocer como ciencia ficción y quiero ver cuál es la adaptación de fundación que se está haciendo por la HBO que se está haciendo una adaptación no por HBO yo creo que es por Sony no por Apple por Apple por Apple quiero verla quiero verla porque 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 tengo miedo que la que la que la bajen o sea que le bajen el componente que tiene sí que por ejemplo obras que van a ser que son muy muy contemporáneas sorprendentemente son de principios de siglo 1984 encaja como un guante un mundo feliz bueno o sea bueno yo sabéis que de las tres antiotopías es la que me parece más interesante porque un mundo feliz bueno vamos a decirlo habla tú de la tercera habla tú de la tercera pero yo creo que divertirse al salmorir si alguien acertó ya 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 me parece en cómo funciona en cómo funciona la orientación del poder y es una es una novela escrita en los en 1930 sí sí claro claro de eso es pre ciencia ficción de hecho la ciencia ficción no existe en ningún sentido es otro debate que se suele dar pero entender cómo funciona psicológicamente hacia el grupo entender cómo funciona psicológicamente hacia el grupo hacia la sociedad el evento masivo de entretenimiento y el hedonismo y el placer y y toda esta mecánica es una es bastante abrumador y genera algo te interpelan de una forma muy particular por lo siguiente y es que te obliga a preguntarte por qué no estás a favor cosa que no genera en 1964 es obvio que todos estamos en contra del sufrimiento es trivial estar en contra del gran hermano pero ¿por qué estamos en contra del mundo de un mundo feliz? eso te obliga a pensar no es trivial si son felices desde luego lo que no tiene distancia irónica es Huxley hacia la felicidad manufacturada por las drogas y por el hedonismo él dice no no esto funciona estos tíos son en el sentido más superficial del término son felices ellos creen que son felices y uno pues debería ser juez de su propia felicidad con lo cual ¿qué tienes que objetar a esto? y eso es genial porque no es nada fácil objetar no es nada fácil objetarle a un mundo feliz que de verdad no lo sea a una china a una china sin represión ¿sabes qué? Huxley en su letra de muerte pidió pidió una dosis de LSD y hay que irse con las puertas de la percepción abiertas no al revés ya 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 pues no me parece en ese sentido me parece mucho más mucho más filosófica que es una de las novelas más filosóficas que yo me he leído porque bueno te obliga a repensar te obliga a plantear por ejemplo es quizá una reducción al absurdo del utilitarismo en su sentido más clásico el propio Stuart Mill John Stuart Mill hablaba del utilitarismo y en el fondo entraba en el caso de la felicidad trivial y si eso era felicidad válida para su visión de la mayor felicidad para la mayor cantidad de gente ¿no se toca algo con Matrix muchos muchos años después? Sí, sí el traidor hay un tío que dice yo no si yo estoy a mí dame el dilema de cifra que dice oye tío esto es una mierda o sea quiere decir estamos comiendo papi ya no sé qué mira el entrecote en bits sabe cojo nuevamente igual lo que le dice lo que le dice a la gente es no quiero acordarme de nada o sea vuelve a meterme a la máquina y no quiero acordarme de nada es libre pero eso es libre es una decisión libre bueno en su caso sí indiscutiblemente nos parecerá mal pero libre está claro que es libre porque la toma con pleno conocimiento de causa oye decías las tres antiutopías la otra es nosotros Matrix es un pastiche y no es raro que recoja cosas de otros sitios dicho tampoco sin intención de hacer un juicio negativo pero es un pastiche bueno es pero muy funcional pero era funcional antes ahora yo creo la uno la uno la uno la uno porque el resto no funciona pero la uno funciona para mí la uno funciona como bueno de hecho en la lista de libros que hicimos sobre esto y tal hay muchas cosas que no están por ejemplo la fundación la saga de la fundación aparece como fundación fundación imperio y segunda fundación las novelas posteriores que son claramente alimenticias no tiene sentido ponerlas es decir hay que recortar mucho para evitar todo lo que son las explotaciones comerciales para mí por ejemplo tengo la mejor opinión de Dune y no recomendaría en absoluto ninguna de los demás ninguno de los libros posteriores Dune es una maravilla y es el único que hay que leer de Dune si quieres mantener una buena opinión de ese universo para mí son muy fallidas todas las secuelas o sea yo hay una cosa con Dune perdón porque estamos saltando y queríamos hacer un pequeño orden pero yo creo que va a ser imposible va a ser imposible pero bueno por escrito el orden por escrito ya está o sea tú has dicho solo coges las tres primeras fundación fundación imperio y segunda fundación y segunda fundación los límites de la fundación ya te vas claro pero es que ten en cuenta que no se escribe con las otras decirte que en realidad a mí personalmente me gustan fundación y la primera mitad de fundación imperio cuando aparece el mulo deja de ser una cosa deja de interesarme porque claramente se vuelve demasiado fantástica mientras que las versiones anteriores la idea esta tecnocrática que es fundamental Asimov es fundamentalmente un escritor que trata sobre esto sobre la tecnocracia y hay un montón de sus historias ¿Asimov es el último centrista? o sea ¿el centrista liminar? ¿es el centrista que se detiene antes del dictador autoritario? es el tecnocentrista por excelencia y además autoritariamente o sea no tiene problema con eso no cree que exista ese problema sin duda alguna Asimov está de acuerdo con Lenin en aquello de libertad ¿para qué? o sea eso seguro solo que él pretende que funcione claro lo de Lenin no funcionaba mucho pero en libertad ¿para qué? claro en su obra es explícito de hecho la fundación es un tratado de maquiavelismo no permitas que tu sentido de la moral te impida hacer lo que está bien es una frase que repite como cinco o seis veces durante toda la es un lema clásico de Asimov hay dos lemas clásicos que todo el mundo recuerda de la fundación uno es el no permitir que el sentido de la moral te impida hacer lo que está bien y había otra cosa más que decía que era lo de que la violencia era el último recurso del incompetente estas son las dos cosas típicas de la fundación estas son las dos frases típicas de la fundación y que hay una filosofía política ahí bestial una filosofía puramente de un pragmatismo político radical el libro trata sobre el pragmatismo político y yo hago notar que además esto pasa también en sus historias de robots que también tratan mucho sobre esta clase de temas sobre cómo gobernar tratan mucho sobre multivac multivac que es la aspiración de que el mundo se ha gobernado por una inteligencia artificial hay docenas de cuentos de multivac que tratan sobre la idea de poner el poder en manos y quitarnos esto porque ni somos capaces ni le sacamos nada en limpio y mi favorito es uno que se llama El conflicto evitable un cuento que se llama El conflicto evitable que trata sobre el final de la guerra fría porque simplemente se ponen de acuerdo en que bastaba con tener inteligencias artificiales que dirigen la economía y ya está eso es igual eso es tan mercado como el mercado y tan socialismo como el mejor socialismo y Susan Calvin va a hablar con ellas porque hay algunos problemas al final el cuento es extraordinario al final las inteligencias artificiales entre otras cosas están deshaciéndose de la oposición y por supuesto les parece bien a todos claro la oposición es oposición al progreso hay que deshacerse de ella es fascinante el abierto cinismo autoritario de Asimov es maravilloso y fascinante el elector el elector no sé si la conocéis que es maravilloso es que el elector es seguramente uno de los cuentos uno de los cuentos que más me dejó a mí pensando de Asimov es el elector que se basa en que Multivac ya no necesita que la gente vote con que haya uno que haga uno pero es que esto es más fino todavía espera que acabe de contar Pedro el argumento porque es una genialidad claro o sea oiga con las elecciones pues es un coñazo que si la gente que si los votos que si no sé qué oye vamos a ver si tenemos una máquina que con una certeza absoluta nos puede predecir el resultado electoral con un voto no con un voto con una encuesta porque además el proceso es toda la encuesta de el elector que el elector el median voter encuentra el median voter eso encuentra el votante mediano eso es lo que llevamos haciendo hoy en día lo llamaríamos el votante mediano Multivac busca al votante mediano y le pregunta qué hay que hacer y ya está una cosa maravillosa una genialidad absoluta eso es lo que pasa que normalmente no lo encontramos pero y más en un sistema de partidos cartelizado como estábamos antes es lo que hacen los dos partidos ya lo sabemos pero es decir que el tío en 1950 escribió un cuento no pues eso voy que el tío como si además estuviera con una cierta ingenuidad diciendo no es que se inventará esto bueno lo que pasa es que ahora todavía no hemos dado con la tecla pero se está intentando luego la otra maravilla era también el de hágase la luz que es cuando la humanidad crea su propio dios es decir Multivac en el último cuento que no es el último cuento cronológico pero es vamos a decir Asimov va como secuencializando sus alcalvin los cuentos y demás entonces si tú colocaras el último cuento de Multivac en el último cuento de Multivac el pivota alrededor de la idea de la creación entonces Multivac se ha desarrollado ya hasta el último nivel de consciencia e inteligencia los soles se han apagado o sea lo único que queda en la creación en el universo es la inteligencia de Multivac y lo último que dice es agacha la luz y entonces pone en marcha el reloj de la historia y se crea otra vez tiene una novela que yo me he acordado mucho en el confinamiento que es que no la he vuelto a leer y la verdad es que recuerdo pocas cosas del argumento era un tema de detectives y un asesinato pero es la segunda parte de las bóvedas de acero de Caves of Steel son desnudos donde la gente vive sola y tienen una prosperidad materia del acojonante y viven cada uno solo sin su vida no ven a nadie nunca porque viven en unas fincas enormes en unas casas y no ven a nadie ven robots porque esta es otra viven en haciendas os recuerdo que viven en haciendas viven en haciendas en plantaciones son sureños es una cosa que no exista un poco como el general de los nazis pero con robots ¿qué responsabilidad tiene ¿qué responsabilidad tienes hacia tu creación que ese es otro de los dilemas clásicos de escrito desde el desde el ser humano hacia el robot o hacia la inteligencia artificial autoconsciencia de sí mismo el conjunto de las tres leyes de la robótica que son una puta genialidad porque o sea permiten iterar todos los conflictos humanos en torno a esas tres normas y nos han dado a Susan Calvin que es la es la mujer a la que todos hemos querido siempre redimir de su tristeza y de su yo creo que no ha habido nerd que no se haya enamorado de Susan Calvin y haya pensado que estaba en condiciones de redimirla de su soledad es una cosa clásica y luego que esto es el tema una vez que una inteligencia es creada y es consciente y es consciente de sí misma cuáles son las condiciones que le ponemos para asumir la humanidad y son aceptar su propia muerte que es el relato que a mí me hizo llorar recuerdo emocionarme del hombre del bicentenario en donde él quiere ser humano quiere ser reconocido como humano tiene una inteligencia que le permite desarrollar esa capacidad y lo que la sociedad le pide es que muera y una vez que muera podrá una vez que una vez que acepte que puede morir entonces sí que podrá ser humano lo cual y le hacen o sea le dan la ciudadanía cuando ya cuando cuando está muriendo un programa que garantiza su muerte claro pero fijaros que ideas que recibes con 16 17 18 años es que es la hostia que tiene esto que ver con netflix por favor bueno en netflix hacen cosas no no has visto al telecármon has visto al telecármon no 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 lo he visto no lo tengo o sea veo lo que consigue llegar a estar pues muy sencillo es transhumanismo y es que tú tienes una pila que es tu consciencia que se puede meter en fundas vale que por cierto esta es otra gran vamos a pasar a lo siguiente son años sueña te puedes meter en una funda ¿no? ¿soñan los androidos con ovejas eléctricas? ¿os la he leído? sí ¿te ha gustado? yo la leí por supuesto Blade Runner me encantó mi visión mi visión de Philip Katic que es el tío que hace esas películas de las que es mejor no leer su cuento y después de haber visto la peli y no no me dijo nada no lo he entendido muy bien ¿cuál? ¿señan los androides? claro por eso Pedro ¿a ti te gustó? a mí siempre quiero decir la decepción la decepción con las con Philip Katic es permanente porque como siempre hacen películas tan buenas luego vas a leerte el cuento o la novela y dices pues esto no es la mitad yo soy bastante en el libro de Ellison hay un relato que siempre me fascinó de David que se llama la fe de nuestros padres es que los chinos han ganado la guerra fría y entonces sale es en Vietnam y entonces sale todas las noches el presidente Mao en la tele a darles un speech ¿no? a la gente entonces hay una trama en la cual el protagonista se come una pastilla pensando que es un alucinógeno y ve un monstruo en la tele en vez del presidente Mao y luego le explican que no que lo que ha tomado es un antialucinógeno entonces a partir de ahí ya se desbarra la cosa estilo Philip Katic a mí me gusta Philip Katic yo tengo que decir que yo era un gran fan de Philip Katic porque conseguí entrar en su manera de contar la historia y las historias que no tienen nada que ver con la ciencia ficción todo hay que decirlo es literatura lisérgica entonces una vez que tú haces ese contrato con el libro la potencia que tiene son las escenas que describe o sea reconozco que yo acabé desarrollando como una habilidad para extraer de los libros de Philip Katic aquello que me que me parecía más sugerente en el caso de Sueñan los androides con las ovejas eléctricas que eso es lo que creo y ahora te voy a añadir una lectura a lo que tú dices por eso tiene pelis tan buenas o sea porque en realidad es muy potente es muy potente la idea la iconografía y la idea entonces es capaz de traspasar el formato o sea mira solo digo una cosa el tema de los animales en la novela de Philip Katic es no mira los animales naturales se han extinguido y entonces tenemos unos robots unos androides unos 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 avatares que nos permiten y que están o sea que se construyen animales como símbolo para demostrar o sea para verlos y para consolarte con la idea de en qué momento la cosa se jodió o sea para devolverte de manera ficticia y donde tú te haces un contrato contigo mismo diciendo o sea tengo absolutamente claro que esta rana no es real que esa parte es la que peor se entiende de la peli bueno y la peli porque la peli trata sobre otras cosas es que esto esta era la gran sorpresa cuando yo me lo leí la peli la peli en primer lugar es un noir cosa que sueña los androides no tiene esa que es la primera gran ventaja el primer momentazo de Blade Runner es la capacidad de traducir el noir hacia el futuro eso es maravilloso la parte visual es extraordinaria y yo no recuerdo que estuviese que estuviese que Philip Katic generase eso en el libro y la otra cuestión y la otra cuestión que me parecía maravillosa era la idea del asesinato de Dios que es de lo que trata Blade Runner Blade Runner trata de que la criatura va a decirle a su creador oye me has dado cuatro años de vida cabrón ¿sabes? ponme una extensión no sé un algo y dame algo más y él le dice mira no puede ser esto es lo que se puede hacer y piensa que que tu existencia ha sido corta pero mucho más intensa que la de otras y con eso te tienes que conformar y no sé vamos que si se conforma porque no hay otra opción pero lo mata es una historia extraordinaria o sea tú lo ves para hacer una afirmación ha ido ha ido a pedirle cuentas a Dios y y las cuentas que Dios le ha dado no le han valido se lo ha cargado cabrón quiero reconocer que es la película era la película favorita de mi padre la he visto muchas veces con él y recuerdo que fue mi primer contacto con la idea de la muerte o sea que es decir la primera vez que ves en o sea esto es todo es esto todo y entonces lo bueno es que la historia del replicante que es la la historia verdadera tiene un momento final de o sea que es o sea que es muy simple muy sencillo de entender o sea muy accesible y al mismo tiempo extraordinariamente verdadero o sea quiero decir la disolución de tu identidad o sea el hecho de decir mira no entonces va y claro eso es que vuelvo a repetir una y otra vez lo mismo eso golpeándote con en una posadolescencia si eso es lo que yo pero eso es lo que yo he hecho es que yo eso es lo que he hecho de menos es que eso es lo que yo he hecho de menos de alguna manera en en este tipo de vehículos ¿no? de decir oye hay determinadas ideas que yo sé que he alcanzado alcanzado o acercado o hecho una primera aproximación a través de estos vehículos porque te plantaban cuestiones relevantes verdades que te vas a tener cuestiones que te vas a tener que hacer más adelante pero te las planteaban en un paquete absolutamente accesible y del que eras capaz de agarrar cosas y eso Minority Report que es otra idea de Philip K. Dick que es el que buena también que bien funcionaba claro la idea del precrimen o sea la idea la idea del precrimen la idea de la la idea del precrimen entonces claro Philip K. Dick que vosotros pues G. Zarescala Ubik son novelas en las cuales yo personalmente recogía una idea que te haces propia y luego es verdad que tiene un tipo de narración pero por ejemplo la idea del autoritarismo y de las distopías políticas que es otra obsesión de él profundísima de todo el género sí pero por ejemplo la anarquista yo de todo el género pero más a partir de los años 60 perdona desde el pregénero o sea las tres antitopías clásicas son previas al género pero hay una luego hay un montón el género las replica una y otra vez pero la ciencia ficción americana se obsesiona mucho a partir de los años 60-70 porque es un reflejo de la propia de la propia situación política allí de la contracultura de los años de Nixon de la guerra de Vietnam de todas estas historias bueno y porque es nuclear al género nada es más nuclear no olvidemos que el género trata sobre dos cosas trata en parte sobre una descripción más o menos detallada de cómo podría ser el futuro hay que decir lo de hacer el 20.000 lenguas de viajes submarinos cómo construir una máquina donde puedes vivir indefinidamente una cosa cerrada una economía cerrada en el mar y luego trata sobre sociedades trata sobre cómo la sociedad reacciona a las novedades entonces claro las antiutopías son formas muy canónicas de cómo una sociedad puede ser ¿tropas del espacio es una antiutopía? para mí no para mí está bastante o sea es simpática tú en realidad estás de acuerdo no o sea a ver trata sobre algo que trata sobre la libertad de los antiguos trata sobre la idea de que la república te la tienes que merecer que antes de recibir los derechos tienes que dar los derechos no son gratis los derechos claro es que esto es la hostia o sea Heinlein en tropas del espacio dice ojo la ciudadanía hay que merecerla pero lo dicen los romanos no inventa nada no no y dice ojo la ciudadanía hay que merecerla y quizá darle la ciudadanía no quizá no lo dice rotundamente darle la ciudadanía a quien no se la merece es un error para la ciudad es un error estructurar para la ciudad como el Toteles y Platón o sea usted 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 tiene derechos en el ágora porque antes de eso ha sido plita hay que ser plita para ser votante vamos a explicarlo un poco no hay nada nuevo lo único que hay nuevo es que el tío se atreve a hacer un libro donde desacomplejadamente nos dice la libertad de los antiguos es superior a la de los modernos es un atrevimiento algo que a nosotros nos desagrada es un atrevimiento ahora cuando sale el libro en plena guerra fría yo no sé si está en atrevimiento es decir es un atrevimiento en el mundo cultural seguramente pero en realidad no está tan lejos de un cierto espíritu de los tiempos bueno no está lejos del republicanismo como ha sido históricamente siempre es casi trivial no se me está lejos hoy ni siquiera entonces el tema de tropas del espacio vamos a explicarlo un poco es una sociedad universal entendido como una humanidad en el planeta tierra y en algunas en algunos planetas exteriores enfrentada a un evento de desaparición a través de una guerra con los bichos ¿vale? con unos bichos que además tienen una cualidad absolutamente maravillosa que es que no interactúan ni envían valijas diplomáticas ni nada sino que lo único que quieren es hacer desaparecer son insectos son insectos exactamente entonces trata un poco de cómo la sociedad la humanidad tiene que transformarse para abrazar ese conflicto y superarlo y es maravilloso porque es una defensa de la vida marcial es promilitarista quiero decir y claro tú que estás harto de leer cosas de ética y de reciclaje y de cosas hippies y de ONGs de repente hay un tío que como Samuel Fuller dice oye que la guerra tiene un sentido y que los guerreros tienen un sentido social y que y que bueno que está bien vivir en paz pero que cuando hay guerra eh Neyline Neyline por cierto venía de una de un socialismo reformista venía de haber militar en un partido no me acuerdo lo estaba hablando el otro día en Twitter con alguien venía de militar en un en un partido reformista eh social de Tinte más o menos socialista eh y fue muy activo políticamente en eso y luego fue derivando a partir del republicanismo y en en España bueno en Europa al final su recepción era como la de un autor fascista yo me acuerdo tengo por casa alguna alguna antología de estas que salían en España en los finales de los 60 70 de relatos eh venían se editaba en revistas que que hacían antologías de relatos con algún prólogo o alguna pequeña explicación y recuerdo no sé si era un prólogo de de André Martín o de quien era calificando a Heinlein de ciencia ficción fascista directamente bueno a ver bien porque también digamos en el sentido de las pastes que es el símbolo que llevaban los cónsules romanos es claramente eso no hay ninguna duda en este caso en ese sentido primigenio es ciencia ficción en este caso era porque parte de la recepción de la ciencia ficción en Europa y en España se hace a través de de universitarios y de y de estudiantes que están metidos en rayos de izquierdas o sea por ejemplo el que hacía los prólogos de Bruguera era este matemático que es comunista escribe en Georgetown y creo que debe haber más de uno yo creo y bueno este ha sido bastante vocal como decir pero y luego os quería decir algo ya que estamos hablando de Heinlein yo quería también os quiero recordar que que Heinlein es Heinlein es para todos los públicos pero yo creo que hay un super Heinlein que es Larry Niven porque Larry Niven aparte de escribir Mundo Anillo que es que en mi opinión es los temas clásicos de Heinlein pero más mejor también escribió Juramento de Fidelidad que trata sobre que trata sobre el mismo tema del autoritarismo el libertarismo y si la sociedad tiene que ser autoritaria y organizarse con esta clase de republicanismo autoritario que propone Heinlein y está muy bien es un libro que se lee no es muy largo y se lee muy bien es para mí yo siempre lo digo es el Walden 2 de derechas si Walden 2 Skinner propone como hacer una sociedad ideal cerrada y que teóricamente pues sería una sociedad en la que se superarían las neurosis del capitalismo y tal Skinner es el psicólogo por si alguien no lo sabe y Walden 2 es un libro que es como una versión filosófica de lo que él entiende serían las consecuencias políticas de su obra científica y hay un Walden 2 de derechas que es Juramento de Fidelidad de Purnell y Niven y bueno yo siempre pienso que por supuesto a Heinlein se lee muy bien Forastero en Tierra Rastraña por ejemplo que es un libro que trata sobre sus obsesiones más individualistas pues es una novela muy cómoda de leer y tal pero si yo tuviese que leer esa clase de ciencia ficción si yo tuviese que leer a Heinlein lo que haría sería no leer a Heinlein sino leer a la de Niven y tendría lo mismo pero mejor esa es mi opinión Heinlein tiene un libro que a mí también me encantó cuando lo leí de Chaval no lo he vuelto a leer no sé qué opinaría ahora pero que describe un proceso revolucionario que es la luna es una cruel amante es como la luna es verdad oye ya que estamos hablando de republicanismo porque voy a decir que a mí Heinlein una cosa maravillosa que tiene es que claro que la aristocracia creada que propone no es genética es que tú vas a la guerra te sometes a un proceso de entrenamiento te ganas tu ciudadanía y vuelves entonces ya formas parte de determinados cuerpos pero hay otra muy clásica que también habla de esto que habla de aristocracia también que es Dune y que yo creo que lo hace desde otro punto de vista porque Dune es un sistema de castas y de familias y de dinastías la duda que yo tengo vosotros habéis leído toda la saga no probablemente no me aburrí mucho antes pero me leería yo creo que llegué a Dios emperador bueno vamos a dejarlo solo entonces en Dune en el primer tomo que yo es un libro que hasta hace muy poquito revisaba todos los años o sea me lo leía otra vez con razón en mi opinión cosa que ya sale era la típica es la típica lectura de verano que te puedes poner a hacerla y pum 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 la vas sacando la vas sacando la vas sacando son 500 palabras tú 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 y le sacas un le sacas un ángulo o sea a la relación de Paul con su madre a lo que sea me parece una novela extraordinaria como novela o sea extraordinaria como novela y luego con esa capacidad que tiene para generarte una imaginación y proyectar la idea de ese universo en conflicto que tiene un cuello de botella alrededor de la especie que es el elemento ecológico más condicionante del universo es el elemento económico el elemento ecológico es el agua sí perdón no pero que los dos perdón perdón he dicho económico respecto de la especie pero que hablando de siempre hablamos de ecología claro pero luego tiene el elemento ecológico de que esta es otra idea maravillosa que es es que los fremen necesitan que es la idea última de Paul es siempre tendrá que haber desierto en Arrakis porque sin desierto perderíamos lo que es lo que somos los fremen es decir tú puedes traer el paraíso a la tierra pero si en el camino te pierdes entonces ya no podrás ni defenderlo que es la idea de que hay planetas que endurecen a los hombres y son los hombres duros los que son capaces de transformar la realidad o sea es una idea es una idea jodida que es el hecho de es que el progreso solo se puede hacer a través de una determinada mentalidad entonces claro todo la investigación científica la idea de la la idea de la religión que es otra cosa o sea es una la idea de que la idea de la terraformación de que van a terraformar un planeta no como Marte no exógenamente sino ellos mismos gente corriente que es capaz de van poniendo sus plaquitas solares en este caso tienen los abatitos estos de extraer el rocío van acumulando agua ¿no crees que la idea de Dios pero la idea de Dios ahí es o sea la idea de Dios es real en el sentido de que tú sabes que hay una por ejemplo la Bene Gerserit lo que hace es ir implantando una determinada cultura del Mesías y demás para instrumentalizarla es decir las las religiosas las órdenes religiosas lo que van haciendo es implantar determinadas culturas religiosas en determinados planetas porque eso es lo que le permite como la iglesia se hace una idea del Vaticana de la iglesia ¿no? le permite mantener una parte del control y cumplir un rol social dentro de las sociedades pero eso se ve roto con plena autoconciencia hacerlo además claro sí sí o sea tienen planes intergeneracionales y tal claro eso sí que es ciencia ficción porque todos sabemos que la política sería imposible sería imposible programar sería imposible programar a tantas generaciones pero es verdad que eso se ve roto con la irrupción de Paul y ahí yo nunca he tenido claro si el autor si Herbert creía en Dios o sea es la idea de que Paul es la expresión de algo místico bueno creen la expansión de la consciencia eso seguro de hecho Herbert dedica mucho a ese tema al tema de la consciencia el yo y es su gran leitmotiv en los otros libros ¿no? yo que sé bueno hay varias novelas suyas en las que trata el tema religioso los creadores de Dios por ejemplo trata sobre este asunto bueno no sé nunca le salió nada tan bien como Dune en Dune consiguió transmitir lo que él quería transmitir es un poco la maldición del escritor que básicamente consigues escribir una novela y normalmente al principio funciona maravillosamente en todos los sentidos la idea de la ecología la ecología no como la cosa esta de salvar el planeta sino realmente entender entender el papel que juegan todas las especies en el entramado de la vida esa idea es una idea con la que yo no había no me había entrado en contacto hasta que leí Dune y después inmediatamente leí bastante sobre ecología porque parece una pregunta me parece un tema enormemente interesante y yo entré en contacto gracias a eso oye luego tú hacías aquí otra otra división que es los límites al crecimiento del 733 al 80 y yo aquí ya tengo que decir que me pierdo porque veo que yo esta generación ya no la no la tengo trabajada Brunner Turner Dish pues hombre yo yo o sea Turner es del 88 realmente con lo cual pero yo a veces pongo una historia todo sobre Zanzibar es la historia clásica sobre lo que tienes en la cabeza de cómo eran los 70 es una historia que trata sobre la sobre la crisis sobre la gran crisis de confianza del occidente a partir del año 73 la Saigón los helicópteros huyendo el final de los imperios coloniales el declive de la economía americana toda esa visión que tenemos de los 70 como una gran crisis de occidente en general y en particular la gran crisis de conciencia de los Estados Unidos pues si quieres verla en una novela de cintiafición tienes la serie de de Zanzibar ¿pero sobre qué pivota? por ejemplo pivota sobre sobre el colapso sobre el colapso de las sociedades democráticas desarrolladas sobre el hecho no es un colapso como el que produce una guerra nuclear no es un mundo más maxiano sino es un mundo en una es un mundo en una permanente crisis política donde no hay donde el progreso ya no es un horizonte y bueno pues esa clase de mundo que describe es un mundo donde hay terrorismo donde hay milicias realmente tú lees todo sobre Zanzibar y la duda es si es una novela de cintiafición porque la sensación que te genera es básicamente un telediario de 1975 realmente es así ¿no? así que ¿qué ocurriría si 1975 hubiese sido si todos los años entre 1975 y 2000 hubiesen sido como 1975? ¿tú conoces un...? la respuesta es la respuesta es todo sobre Zanzibar ¿conoces un relato? la descolonización ¿no? los problemas el conflicto racial en América también y escribe con viñetas de forma que tú básicamente ves un mundo no tienes una idea muy clara de todas las interrelaciones ves un mundo que claramente se está descomponiendo como se estaba descomponiendo su mundo después de después de la crisis del petróleo claro porque aquí hay un mundo anterior al año 73 en el cual todos crecemos al 4% y el precio de un barril de petróleo son 5 dólares y ya está entonces todos los conflictos se pueden disolver se pueden disolver en crecimiento económico y en desarrollo y hay un mundo posterior a 1973 en el que ya no es así hay paro entonces ese mundo lo describe la novela contemporánea del tema es todo sobre la antigua Las Torres del Olvido es una novela de 20 años después que funciona muy bien porque trata por ejemplo sobre el cambio climático y es un mundo en el que Australia a la que relativamente no le ha ido mal está más o menos como el Brasil contemporáneo es decir tiene grandes zonas de favelas el estado es disfuncional son historias que tratan sobre ese declive 334 trata sobre una América fortísimamente burocratizada empobrecida pero funcional o sea la gente no se muere ni hay milicias ni nada de eso es un mundo es un mundo que a mí de hecho lo compara con la etapa final con la etapa del imperio romano precisamente lo que hoy llamamos de plenitud pero que es una etapa ya de cierta donde ya no está creciendo ya no hay una expansión geográfica del imperio romano trata de un mundo como el siglo III de hecho de hecho hay un juego de rol sobre el imperio romano que los personajes son jugadores de ese juego de rol a la vez que describen su realidad presente que parece que tiene mucha relación con la etapa que acaba en la crisis del imperio romano ya sabéis que se murió una vez y lo rescató Dios Cristiano pero hubo 50 años en los que desapareció porque no se sabía que era el emperador había 10 o 12 emperadores a la vez pues el mundo previo a ese es el que más o menos describe Dischen 334 una cosa que decías tú sobre todo sobre Zanzíbar yo no sé si recordáis el día después que es un cuento corto sobre el conflicto nuclear que es otra cosa que suministraba bastantes relatos que eran los eventos de destrucción masiva la guerra termonuclear o la capacidad del ser humano para hacerse desaparecer a sí mismo no a través del evento del cambio climático sino a través de tirar bombas yo me acuerdo no sé si conocéis el día después que es la historia que es un dilema precioso típico de la guerra fría muchos relatos de ciencia ficción de esa época de la guerra fría y de los Estados Unidos trasladaban la idea de que bueno de que si disparaban unos que hacían los otros y entonces el día después hay un relato corto que luego yo creo que se transformó también en película que trata sobre la óptica de americanos que han recibido el ataque termonuclear y que deciden han recibido el ataque están comidos por la radiación están muriendo están en las ciudades desapareciendo pero han decidido no contestar entonces deciden morir en el ejemplo sabiendo que si contestan la humanidad desaparece y entonces es como la decisión colectiva de una sociedad si pudiera ser así decide darle una segunda oportunidad a la humanidad y morir o sea morir sin contestar teniendo la posibilidad de acabar con el acabar con el enemigo este es el tipo de narraciones que hoy creo que sería muy difícil escribir y que creo que son necesarias pero que creo que se chocan mucho con esa ola de cinismo de separación de verlo todo desde una óptica un poco lo que decía Pedro ¿estás seguro de que no eran soviéticos en una estación espacial los que decidían hacer eso? yo estoy casi convencido de que había una de que ese cuento es de Arthur Clarke ¿es de Arthur Clarke? es de Arthur Clarke y lo que pasa y tú al final descubres que son rusos ¿sí? ¿sabes? estoy casi seguro de eso bueno da igual sean soviéticos o rusos pero la historia claro lo que ocurre es que van a leer van a leer las órdenes que tienen para el caso de un ataque nuclear están en una estación espacial son los últimos rusos supervivientes porque ha habido un ataque nuclear americano tú no lo sabes durante todo el cuento y ellos van a leer sus órdenes cuando van a leer sus órdenes las órdenes son que no respondan que no tienes sentido ya responder no lo he leído pero sería un giro típico de la ciencia ficción clásica de un relato de ciencia ficción clásica que al final lo que te hace es con el último giro también plantearte un pequeño dilema o una lectura humanista ¿no? que es de todas formas también es una película que trata sobre lo que pasa después de la guerra termonuclear y que tiene fama de ser bastante horripilante es una historia aparentemente realista sobre lo que pasaría en Inglaterra al día siguiente y vamos es un rotable deber de hecho el día es que he mezclado dos cosas el día después es The Day After pero es que luego está el día el día después de mañana pero esta es la película de yo creo que esta es la película de The Day After Tomorrow es una película sobre no, no es que yo a ver El Día Después es la americana si no me equivoco que trata el tema de la radiación que es una película de El Día Después de 1983 muy desagradable es muy desagradable pero es que son muy desagradables las dos y luego hay una de animación que esa sí que es terrible no sé si la visteis que también trata de un matrimonio de de un matrimonio de la tercera edad que está que es un poco un ataque nuclear como les afecta en su en su pero esa peli se llama fue muy famosa en los 80 pero fijaros es que El Día Después es del 84 que es que trata de todo esto porque acaban todos muertos que trata de todo el tema de la de la radioactividad y cómo va desapareciendo la sociedad y demás pero de manera cero épica o sea es no hay futuro ¿vale? y luego la otra que es esta de animación animación eh se llamaba algo del viento puede ser cuando el viento sopla ¿no? ¿es así? sí, sí creo que sí bueno os hago notar que la la de la iglesia que consigues mantener la llama de la civilización después de una guerra nuclear no es una igual perdona porque se ha cortado el audio el cántico por Leibovitz el cántico es Leibovitz lo tradujeron en español claro pero esto fijaros como o sea en los 80 estábamos obsesionados con la desaparición de la humanidad la guerra fría lo contaminamos bueno yo sigo yo sigo yo sigo yo creo que la mayor amenaza para la humanidad sigue siendo la guerra estábamos obsesionados con la guerra nuclear y con el comunismo que Arturo y yo parcialmente seguimos también compráis ¿no? que hay que estar obsesionados no es es curioso porque algo que que impactaba tantísimo y que por qué razón ha dejado de importar o sea quiero decir estábamos pensando en esto porque existía la Unión Soviética y ahora ¿por qué ha dejado de importar? lo que decíais de la desaparición de la humanidad que sigue siendo un peligro real hoy a pesar de que por alguna razón como ya no existe la Unión Soviética no pensamos acerca de ello es increíble es increíble la dejación general que se ha hecho sobre el tema de la proliferación nuclear es increíble es totalmente injustificada planteado antes el tema estaba planteado el riesgo estaba planteado de una manera muy nítida había dos el riesgo venía de dos ahora pues no se sabe muy bien ya ya pero eso no es motivo para no obtener una vamos a decir es claro que que ese riesgo sigue siendo el primer riesgo que sufrir que afronta la humanidad el evitar la guerra nuclear eso está claro no hay ningún motivo para pensar que haya bajado en la escala de los riesgos tanto como para no considerarlo el primero de extinción hay muchos riesgos que te pueden afectar que te pueden provocar una grandísima crisis y tal lo que tú quieras pero el riesgo de extinción primario para la humanidad por supuesto es que nos tiremos esos aparatos y lo ha sido siempre en 1945 una de las 200.000 teorías locas o no tan locas sobre los ovnis y el fenómeno de los ovnis que baja muchísimo en popularidad y en y en impacto después de la guerra fría a partir de 89 o 90 es que baja en impacto porque realmente se empiezan se desentienden un poco porque ha pasado un pico de riesgo nuclear en el mundo entonces los extraterrestres se pueden desentender un poco de nosotros oye un tema sobre extraterrestres porque además veo que aquí que que Pablo lo ha citado dices de Stochastic Man que es el mismo argumento que Historia de tu vida que es al mismo tiempo el libro que sostiene la película La Llegada que es Los extraterrestres Los extraterrestres como qué No porque de lo que lo más importante de la historia de tu vida es el hecho el hecho de que la persona que es capaz de ver el futuro tiene que asumirlo este es el hecho fundamental el cuento trata sobre eso es decir para obtener la presencia para obtener el conocimiento del futuro tienes que asumir tu papel en él claro si tú conoces el futuro y utilizas ese conocimiento para alterar el futuro pues entonces ya no es el futuro que hayas conocido entonces ya no puedes conocerlo este problema este problema la primera vez que yo creo que la ciencia ficción lo aborda y lo aborda con una corrección metafísica abrumadora es en Destocastic Man y aparece también es el problema del que trata historia de tu vida los extraterrestres en historia de tu vida son tienen un papel menor o al menos no tan importante como este lo característico es que son extraterrestres que son capaces de ver el futuro pero son capaces de ver el futuro a un coste y el coste es el que tiene que pagar la protagonista para ser capaces de ver el futuro que es la plena asunción de ese futuro y eso es una cosa pero esto de revisitar Casandra bueno Casandra se revela contra su futuro y eventualmente podría haber conseguido cambiarlo la creyeron pero ella quería que la creyese cambiarlo pero lo que caracteriza a la protagonista de la historia de tu vida es que es que asume el futuro sabiéndolo en plenitud y a un enorme coste personal que es algo que además es tan maravilloso probablemente La llegada sea la mejor película de ciencia ficción que se ha hecho en el siglo y quizás sea una de las mejores si yo tuviese que poner películas de ciencia ficción pondría Blade Runner pondría La llegada pondría Planeta Prohibido y no se me ocurre en qué películas de ciencia ficción puede ser 2001 no me parece tan buena como esta el tiempo no ha pasado tan bien cinematográficamente o desde el plano de las ideas porque cinematográficamente desde el plano de las ideas y cinematográficamente me ha parecido mejor que nunca claro claro es que estoy de acuerdo en eso pero sobre todo es cinematográficamente maravillosa no creo que sea no creo que sea una de hecho es una película es una extraordinaria no tanto una extraordinaria película de ciencia ficción no hay quiero decir al final naufraga en que no tiene mucho que contar te enseña el espacio te enseña el aire la belleza desmedida delata un poco el proceso creativo que no es una novela no es una peli solo un libro es que el libro y la novela se hacen a la vez porque ya que Clark está haciendo la peli se va a hacer el libro de hecho yo no pondría 2001 entre los grandes libros de ciencia ficción ni remotamente nada que tenga que ver por escrito con Arthur Clark que escribió enormes novelas ninguna de las cuales es por supuesto las adaptaciones de la película ni nada que se le parezca cinematográficamente me parece maravillosa estéticamente me parece una de las mejores películas que se han hecho jamás es preciosa de ver pero no tiene tan buena historia en mi opinión de hecho yo creo que en un momento dado se acaba la historia pero no la película la historia llega hasta oiga pero que ya no tiene usted más que contar David Bowman en un momento dado desaparece y ya no yo creo que el final es cosas que pasan son no yo creo vamos corregidme pero bueno es un punto de vista yo creo que el final del el final de 2001 es cuando él acaba con Hal claro entonces ya está ese es el final claro pues entonces claro pues que media peli pero eso es media eso pasa la mitad bueno ya ya pero digo que y luego la otra media que pasa es la parte incómoda esa clase de esa clase de expresionismo de que la historia no funciona como historia funciona como historia justo hasta ahí a partir de ahí ya no funciona como historia funciona como como psicodelia claro está nutrida de su tiempo o sea ya 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 por eso y por eso para mí que eso me parece siempre incómodo pues no me parece tan buenas como las tres que os he dicho la llegada me parece maravillosa es una adaptación extraordinaria todo lo que todo es bonito la chica es preciosa todo es esa es la y la historia está montada bueno quiero cargarme mucho aunque no la haya visto pero tiene tipo memento es decir juega con el montaje maravillosamente y de una forma que funciona oye por cierto ahora que hablamos de pelis habéis visto The Best of Light que está en Amazon es una peli que no puedo el libro la rodaron antes pero la han promocionado ahora en Amazon me gustó muchísimo me gustó mucho cinematográficamente porque luego la historia no es que tenga más tiene un cierto regreso que estoy notando en algunas pelis o en algunas estoy pensando también en otra que hizo Gillian Anderson la protagonista de Expediente X sale en una peli que se llama UFO creo simplemente desde hace unos años también creo que se están volviendo a tomar en serio desde un punto de vista cinematográfico el tema OVNI después de unos años en los que porque por ejemplo Spielberg se lo toma en serio o sea es que Klaus & Kampers va de que bajan los estatales va de un padre que hay una máquina pero hay una máquina y bajan les llaman y bajan y luego ya hace muchos años pues hemos vivido entre estas conspiraciones los hombres de negro no saben muy bien lo que hay toda esta pseudoliteratura inspirada en John Kill de que si es real si no es real y esas dos pelis que me gustan particularmente de Bastard Night cinematográficamente hablando vuelven un poco a decir no mira es que bajan están ahí eso nos tiene que decir algo sobre el momento histórico si si bueno durante el confinamiento ha habido varias horas de avistamiento de que la gente decía que venía ¿cómo se llama esta esta en la que los en la que los alienígenas se acercan a la tierra pero se piran o sea quiere decir que somos la gasolinera de la nave estación de tránsito puede ser o sea vienen en un vienen en un vienen en una nave la humanidad se lanza a intentar acercarse con con la nave y y cuando entran en la nave la nave pasa de ellos totalmente o sea los trata como seres inexistentes la nave se acerca al sol recarga y y se pira que esta es otra la idea de que la la idea de demoler la idea del ser humano como ser como 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 ser culmen de la creación os recuerdo que es que demoler el papel central de la humanidad en la creación es exactamente el comienzo y probablemente toda la narrativa de la modernidad o sea empezó así empezó sacando a la tierra del centro del universo después sacó y puso al sol después sacó al sol del centro de la galaxia y cada vez estás yendo hasta la más absoluta normalidad o sea que es algo que está en nuestra es que hay una hay una hipótesis la creación especial claro es que hay una idea dentro de la ciencia ficción que es o bien el hombre buscando el contacto con otra vida o bien otra vida buscando el contacto con la humanidad y ahí ya empezamos a todas las iteraciones de si nos vienen a explotar a esclavizar si vienen a por el agua si vienen a por todas las variedades que quieras pero y si en realidad no importas no es que esto es eso es cómodo yo no estoy en contra ¿qué no estoy en contra? este no cuando como cuando pasan los aviones por encima de las islas andamán y y los tipos que están ahí en un taparrabos o sin taparrabos tirando flechas su único contacto con la civilización y con el mundo exterior es cuando de vez en cuando algún pesquero indio acaba varado y y los matan sí pero dale una vuelta dale una vuelta a eso estás entonces si si eso es así estás en el mejor en el óptimo cualquiera de las dos interacciones va a salir a perder o sea no no hay por ejemplo esto los bueno hay un libro que trata de eso yo no leo mucha antiafición moderna pero el problema el problema de los tres cuerpos del autor este chino no sé ahora lo añadimos aquí pero no me lo he leído o sea yo he hecho una lista de novelas y tal la que evidentemente solo he puesto cosas que me he leído pero el problema de los tres cuerpos trata sobre eso trata sobre un mundo en el que hay más especies y se tienen mucho miedo unas a otras bueno pues yo sí que esa es la bueno que nativos de las de las islas andaman es que no toleran ningún contacto claro cualquiera que pise porque creo que con buen criterio entienden que que si permiten que entre alguien la primera fase van a tener utensilios y cacerolas y tal pero la segunda van a quedar alcoholizados y probablemente pues se emparo bueno no a ver probablemente morirían por las enfermedades pero yo no hablo tanto de eso como del hecho de decir por ejemplo esta idea no vamos a lanzar una sonda con música y con los datos de donde está la tierra y la vamos a tirar ahí al universo oye quiero decir ¿te estás seguro? sí porque sabemos que realmente ya no tiene remedio ya hemos emitido montones de radiación electromagnética claramente sabes que había un triste en nuestro lugar pero el silencio en el problema de los tres cuerpos trata sobre el silencio en radio de hecho el objeto del núcleo de la novela es una explicación a la inexistencia de vida extraterrestre de no 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 es que no estén es que no quieren que les veamos eso de eso trata y ya os digo que ahora mismo probablemente el problema de los tres cuerpos la trilogía que es de un chino además no es Ted Chiang no es un chino americano este es un chino de China es probablemente la novela de ciencia ficción de los últimos diez años más famosa y trata justo sobre lo que estáis diciendo ¿sabéis que había un chiste cuando se lanzó la sonda? me da mucha pereza es que es muy largo por eso no me lo he leído es muy pesado el tío son tres novelas cuando se lanzó la primera sonda con la placa de la Pioneer creo que era salió un chiste que se lo encuentran los extraterrestres después de unos cuantos años luz y no sé qué y dice mira pero son como nosotros pero van en bolas oye mundo intermedio la mejor historia de ciencia ficción política ¿por qué? para mí sí para mí sí el mundo intermedio trata sobre bueno no solo sobre ciencia ficción política trata sobre trata sobre un planeta que es un planeta que juega un papel bueno estamos hablando de la clase de universo donde hay muchos planetas la velocidad máxima es la de la luz pero la velocidad de transmisión de datos es infinita ¿de acuerdo? es decir es un mundo como el mundo de juego de Ender es un mundo con ansible donde existe la posibilidad de la transmisión infinitamente rápida de información pero no de de movimiento físico y hay un planeta que juega un papel muy central en el mundo de las noticias el entretenimiento y el espectáculo y es una democracia y hay dos formas de totalitarismo que además lo que les divide es el problema del género es decir un totalitarismo machista y un totalitarismo feminista que intentan polarizar a la opinión pública para conseguir que el planeta se pase a su bando y que juegue un papel central en su en su expansionismo interestelar así que ¿qué os voy a decir más? ¿has leído Y, el último hombre? que es cómic yo creo pues te digo o sea creo que te gustaría muchísimo es un cómic maravilloso sobre la desaparición de todos los hombres ah sí, sí he oído hablar de él he oído hablar de él pues creo que creo que disfrutarías de él oye vamos a pasar al ciberpunk porque creo que o sea quizá yo aquí vengo transado por mi experiencia jugando al rol que ciberpunk era un juego de rol extraordinario maravilloso muy post-guerra fría donde había una revisitación de las clases profesionales y la gente entonces los guilds ¿no? los colegios los hackers la capacidad de transformarte mediante tecnología tu cuerpo tu apariencia muchas cuestiones que yo creo que luego se han ido se han ido se han ido cristalizando ¿no? pero donde se donde todo este concepto de neuromante que es el libro que luego da pie al juego de rol o sea neuromante es el es el inicio de lo que luego será un juego de rol popularísimo que es ciberpunk ¿no? lo raro es que ciberpunk no ha sido todavía bien adaptado a a ninguna obra audiovisual cuando yo creo que es de las cosas bueno desde luego las no o sea de lo más o sea vamos a ver todas más o menos tres cuartas partes de la carrera cinematográfica de Keanu Reeves tratan sobre adaptar ciberpunk Johnny Mnemonic es que claro todas todas no 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 para mí está vinculado o sea para mí la visualización del ciberpunkismo es Keanu Reeves o sea de una forma total vámoslo yo siempre y no solamente por Johnny Mnemonic sino por todo por Matrix yo os voy a decir cuál es la que creo hasta Speed me parece ciberpunk o sea no puedo evitarlo yo le veo y ya me imagino un implante cerebral un tío clavándose algo en la cabeza drogas pues mira yo os voy a decir la que creo que es una de las mejores películas de ciencia ficción que yo recuerde dentro de lo que es el panorama ciberpunk es Días Extraños Días Extraños claro claro es extraordinaria es cine noventero estoy tratando ahí la olla del cine noventero claro claro no no es que esa es esa tiene todos los ingredientes del ciberpunk y de lo que vamos es canónica en esa clase y demuestra que vamos visualmente nada se ha adaptado tanto como el ciberpunk yo creo y nada se ha adaptado de forma tan fiel yo no soy un gran fan no creo que vamos veo natural que se inventas el ciberpunk es decir el cierre de la frontera el cierre de la expansión la apertura de un espacio interior que es el ciberespacio pues la ciencia ficción siempre intenta explorar suma una cosa que es vamos a decirlo con una expresión un poco cursi turbocapitalismo sí sí es grandes corporaciones y anarcas no sé si me explico o sea yo creo que el ciberpunk añade siempre una temática de exhibición del capitalismo porque es el capitalismo triunfante es decir sí la alternativa real a la gente le ocurre que haya otro mundo otro mundo no es posible claro es que claro qué es lo que sucede que gana el capitalismo entonces ya es la exhibición de un capitalismo con todo colgandero que ha ganado y que entonces se extiende y lo que sucede por debajo de eso que es claro el gobierno mundial pasa a ser el gobierno de las grandes corporaciones bueno no es solo eso pero no además hay muchas historias pero sí hay una estética y la electrónica como y la electrónica como nueva frontera de hecho ya sabéis que hay una cosa que se llama The New Frontier Foundation que es un poco una cosa típica de los 90 una fundación de los 90 que trataba sobre sobre los derechos digitales y estos temas bueno pues The New para mí es exactamente de lo que trata el Tibercum la idea de que hay una nueva frontera que no ocurre en ningún lugar físico sino en el espacio la idea de la realidad virtual que la estamos viendo renacer ahora mismo pero que ha estado dibernada veintitantos años en los 90 la idea es que la realidad virtual iba a ser muy importante y no lo ha sido tanto Pablo dos pelis dime si son Cyberpunk Tron hombre yo creo que si Cyberpunk pero es Cyberpunk este es el Cyberpunk realmente es de las primeras y Ready Player One ¿Cuál? Ready Player One Ready Player One es maravillosa y es eso Ready Player One es sobre todo una revisión del cine 80 y es maravillosa es un lado de los 80 con todos los tópicos mucha más y con cierta credibilidad es decir si hoy ves una peli de los 80 tienes que tener una cierta distancia porque muchas cosas no pueden ser así porque has aprendido eres más adulto es un intento y un intento extraordinario de volver al cine de los 80 40 años después y funciona maravillosamente y vamos soy un gran fan me dejó asombrado me quedé y está por el tío que inventó el cine de los 80 sí es que o sea ha resumido todo lo que hizo en una peli es decir es la demo la demo de Spielberg no del Spielberg serio que hace películas sobre el holocausto o Minority Report o Inteligencia Artificial no es esa línea es la otra bueno de hecho ha hecho muchísimo cine enormemente serio y no es la otra ha querido ha querido regalarnos otra vez lo que le hizo grande y bien es un resumen maravilloso si te quieres ahorrar ver 18 películas o sin embargo quedarte con la misma sensación pues está ahí es el resumen Ete oye vamos a ver porque tú pones aquí y yo es que ya estoy flipando a George R.R. Martin no como Cyberpunk realmente lo pongo por la etapa porque fue el niño prodigio de la ciencia ficción es decir al final de los 80 era uno de los grandes popes uno de los tíos de los que esperábamos mucho y nos dejó tirados para hacer las cosas estas del escudo de tronos y tal fue un libro maravilloso que son los viajes de Tuf y ya está y después se dedicó a ganar dinero y bueno pues nada es decir hay que poner el libro y hay que recordarle que nos vendió y ya está eso es todo lo que se puede decir de George R.R. Martin Islas en la Red mendigos en España yo creo que son dos novelas Islas en la Red es una novela que trata sobre yo creo que es la gran novela si me preguntas es cuál es la más seria de todas todas las demás son muy esteticistas Islas en la Red es tomarse en serio el mundo de los 90 llevando las últimas consecuencias y básicamente es un futuro vivible cómodo sin grandes violencias ni grandes problemas donde no pasa nada donde el progreso en la práctica se ha acabado es una novela que yo no sé si está escrita justo después o justo antes del final de la Guerra Fría da la sensación de estar escrita justo antes del final de la Guerra Fría porque el bloque socialista existe pero se ha convertido en una parte del bloque capitalista es una cosa maravillosa no hay no hay ninguna diferencia a los países socialistas hombre pues mira te voy a dar te voy a dar el año 1988 justo ¿no? es exactamente el bloque socialista ha caído no sabe que ha caído se escribe el libro y es una cosa que se escribiese en ese año lo hace muy especial porque nos da una idea de cómo hubiese sido el fin de la Guerra Fría si no hubiesen perdido del todo los soviéticos y tal es una cosa y bueno trata sobre internet trata sobre cosas como la democracia económica trata sobre empresas por supuesto startupismo y todo lo que va a venir en el futuro está ahí claramente la centralidad del ocio digital la centralidad de lo digital y el tío tiene absolutamente claro que ese nuevo mundo es un mundo donde no va a haber cohetes ni naves y eso es absolutamente bueno no solo no hay cohetes ni naves no hay ni coches es un mundo de todo bits nada de algo hablabas antes del 73 ponías la fecha del 73 porque el 73 pues empieza a haber el petróleo es más caro la energía es más cara empieza a haber paro empieza a haber inflación pues que pasa otra cosa en el 73 el 73 es si no me fallo la memoria la última misión Apolo claro la misión Apolo de hecho la cortan vi hace poco la serie de HBO creo que es del año 98 99 que le hizo Tom Hanks por el programa Apolo y lo que te cuentan al final es que las últimas misiones ya la gente ni las ve por la tele exactamente no pero es que hay una anterior de los Apolos ya no le interesan a nadie y se cortan de hecho que tenían programadas no sé si dos o tres o cuatro misiones más y las cortan porque están gastando dinero cogiendo rocas y haciendo que ya no le interesan a nadie ver por la tele y hay un desencantamiento con el espacio que viene tanto de lo económico como de la gente de repente y dicen bueno es que esto ya lo he visto claro es normal hay que decir no había nada yo no tengo una visión amarga del final de la carrera espacial yo creo que paró porque de hecho una de las cosas de las que quería hablaros es de una novela que no he puesto aquí pero que tendré que poner que es 20.000 leguas de viajes submarinos 20.000 leguas de viajes submarinos me parece la mejor novela de ciencia ficción del siglo XIX me parece incluso mejor que la otra gran contendiente que es La Máquina del Tiempo si tú coges a H.G. Wells y a Julio Verne en mi opinión hay dos novelas que son una de cada uno que son mejores que todas las demás y en el caso de Verne es 20.000 leguas La Tierra y Luna hoy no la puedes leer es una mierda de las novelas de aventuras son novelas de aventuras y en general yo creo que su gran obra es 20.000 leguas de viajes submarinos y os quiero decir por qué porque me parece un punto interesante y es porque no por el submarino submarinos se pueden hacer y hay montones de submarinos hoy en día y todas esas cosas sino porque el tío inventa la idea de la arqueología de la economía cerrada capaz de vivir indefinidamente en el tiempo crea una colonia espacial la primera colonia espacial es el Nautilus y ocurre en un espacio donde es posible hacer colonias espaciales en aquel momento que es debajo del mar y la idea de ser capaz de hacer una colonia espacial que es un tema que bueno que tenemos un millón de veces en el mundo de la ciencia ficción empieza ahí empieza con la idea y bueno el problema la idea esa idea que luego se recoge también en algunos tratados para hablar del tema del cambio climático y demás es bueno la tierra es una nave espacial en sí claro la tierra es una nave espacial y una de las cosas que queremos hacer es hacer copias de estas economías cerradas y mandarlas al espacio uno de los motivos yo siempre digo que el problema no es hacer una colonia en Marte lo difícil realmente es empezar por hacer una colonia en Soria porque bueno porque si tú mañana tuvieses que dices me voy a gastar 100 millones de euros y voy a hacer un pueblo de 200 personas que no necesiten nada de fuera estamos ya en la capacidad tecnológica de hacer eso podemos hacer lo del Nautilus podemos hacer una economía cerrada que dure 10, 20, 30, 40, 50 años con una inversión original y sin utilizar flujos de materia del exterior no somos capaces yo creo es que de hecho ¿cómo vamos a hacerlo en Marte? ¿cómo vamos a hacerlo en Marte? no lo vamos a hacer en Marte porque no lo somos capaces de hacer en la Tierra no tiene ningún sentido hablar de la colonización del espacio hasta que no seamos capaces de construir pequeñas economías cerradas entonces en mi opinión fue todo un acto es decir la carrera especial fue prematura no tenía sí pues tener la tecnología para llevar cosas al espacio pero lo realmente necesario antes de eso es tener la economía la tecnología para crear economías cerradas y eso no estaba y hasta que no esté no tiene sentido seguir gastándonos el dinero en mandar cosas al espacio es que de hecho hay una segunda parte no es una segunda parte pero tiene una parte que funciona como cierre de 20.000 leguas de viaje submarino que es la la joder lo diré la de la isla cuando se acaban unos tíos que se fugan de un asedio en la guerra civil americana la isla misteriosa de Verne hay unos tíos que salen de una serie en globo y por unos corrientes acaban en una isla en mitad del océano entonces tienen que reconstruir la civilización en la isla y es una historia que mezcla el Robinson clásico pero de una manera muchísimo más sofisticada porque acaban teniendo pólvora acaban teniendo un tren acaban teniendo electricidad telégrafo y aparece el Capitán Nemo por ahí entonces está retomando un poco la idea con un sentido además muy del siglo XIX muy de crear una civilización y el progreso desde la nada con la ciencia y con la ingeniería es un tema central es un tema central en la ciencia ficción yo he tenido uno de los temas más centrales y de hecho mientras mil leguas de viaje submarino tienen el defecto de que hablan mucho sobre moluscos y cangrejos y en ese sentido se hace algo pesada pero es una maravillosa novela del mismo modo que La máquina del tiempo es otra maravillosa novela todas las demás de H.G. Wells juegan una liga infinitamente inferior en mi opinión incluso el hombre invisible que tiene fama en la República de Platón ya está esa metáfora exactamente la metáfora del hombre invisible y sus dilemas morales pero la idea de un futuro al que puedes ir y donde ves las consecuencias sociales del presente que son devastadoras y tal es una idea absolutamente genial Voy a cogeros una cosa y nos vamos En la fase previa de los Eloy y los Morlocks se están configurando ya las dos castas Sí, claro bueno es que hay algo en esa novela que está de permanente actualidad siempre que siempre puede reinterpretar De mil maneras no hay que entrar en detalles pero es verdad que el concepto de los Eloy de los Morlocks de cómo una gente se vuelve reblandecida tal y otros tipos se vuelven cada vez más duros más violentos es una idea que efectivamente está ahí la idea de que no puedes evitar que la violencia renazca que la civilización siempre es transitoria pues está claramente en H.G. Wells y bueno es un novelón vamos es una novela de siglo XIX y yo quería recordaros también a Olaf Stappeldon Olaf Stappeldon es un tío de los años 30 que escribió Hacedor de Mundos que es no voy a entrar en muchos detalles pero es quitar la novela con mayor imaginación biológica de la idea de los alienígenas más variados que os podéis imaginar y bueno pues también me parece altamente recomendable nos quedan tres personas perdona un segundo pero sí sí un segundo pero más que los propios dioses ese concepto de los propios dioses solo describe un mundo alienígena bueno un poco está extraordinario es un no parar diferentes civilizaciones hay toda una historia del futuro no no es una cosa desmedida y es justo de la preguerra el tema del fascismo el comunismo están ahí muy vivos está lleno de metáforas políticas tal vamos eso es una novela excepcional es una todas las novelas que he puesto como presencia ficción en la nota todas las novelas que he puesto como presencia ficción han aguantado extraordinariamente bien el paso del tiempo por eso están ahí y Hacedor de Estrellas lo ha aguantado muy bien no es ciencia ficción en el sentido de entrar en detalles técnicos de hecho trata sobre un gran viaje telepático que abarca miles de mundos y millones de años y pero como os imagináis un viaje telepático así si tienes una imaginación como la de Stapleton puede ser extraordinario bueno yo ahora para irnos ya al plato ya final antes de decirte que tú decías esto de la creación de civilizaciones o sistemas cerrados hay un relato cortito creo que es de Stephen King maravilloso de un científico que tiene un laboratorio en la parte de abajo del garaje en la parte de abajo de la casa de repente por una cuestión crea vida crea vida en miniatura ¿no? y entonces esa vida en miniatura corre más rápido biológicamente que lo que que lo que es el mundo del investigador ¿no? y entonces él va bajando y va encontrándose como van avanzando tecnológicamente de la edad de piedra la del bronce la del o sea cada día que baja cada vez están más evolucionados y es paradójico porque hay un momento en que esa pequeña civilización le supera tecnológicamente al propio investigador en cuanto a medios técnicos y demás y lo que acaba sucediendo es que explotan quiero decir acaban entrando en guerra es que está basado en eso entonces ese capítulo de los Simpsons está basado en ese relato ¿no? entonces la última imagen es el cerrando la puerta porque está toda esa civilización ya ha avanzado tantísimo en la tecnología que entran en un conflicto termonuclear y explotan lo cual es también predecir el futuro es imposible mantener la humanidad que este es el presupuesto de Watchmen de manera pacífica sin un conflicto que la unifique y aquí iríamos de Watchmen a ¿a cuál? ¿a quién? a Ender ¿Scott Cat quizá? exactamente Ender sí señor pues es Ender el juego de Ender es has leído toda la secuencia entiendo ¿no? sí bueno realmente no estoy seguro he leído hasta Ender el genocida por supuesto no he leído toda la secuencia porque el tipo no ha parado de hacer novelas basándose en ese universo y bueno es una cosa tiendo a pensar que es deplorable yo he leído alguna de las nuevas lo ha seguido haciendo sin parar puede haber 15 o 20 sobre ese mundo pero canónica que nos tomemos en serio yo creo que que nos tomemos en serio no deberíamos pasar nunca de Ender el genocida ¿no? y para mí son la voz de los el juego de Ender y la voz de los muertos las dos son igual de buenas ahí no hay ninguna caída de calidad ni nada y tiene todo el sentido a la continuación y yo me parecen las dos obras maestras sí ¿qué es lo que extraes del juego de Ender? bueno yo creo que el juego de Ender trata sobre bueno primero es la novela adolescente de iniciación mejor que se ha hecho en mi vida es decir Ender es si tú eres un tío de 15 años y estás buscando lo que quieres ser en la vida Ender es uno de esos personajes en los que te reflejas que te tú quieres ser Ender cuando tú lees el juego de Ender quieres ser Ender yo me la leí realmente antes de empezar a leer ciencia ficción de hecho me la leí mi autopercepción de lo joven que me la leí no puede ser real no puede ser que me la leyese en 1988 pero tampoco lo veo imposible que me la leyese con 11 años recuerdo cuando me la leí me la leí en casa de mi tía y yo no leí ciencia ficción cuando me leí el juego de Ender parecía una cosa explosiva por supuesto yo quería ser Ender y yo creo que todo el que se lee el libro durante un tiempo quiere ser Ender y trata sobre si ahora me preguntas muchos años después y sabiendo más y teniendo muchos más referentes culturales yo pienso que la novela trata sobre la educación del príncipe cristiano es Erasmo de Rotterdam trata sobre cómo hay que educar al príncipe cristiano cómo hay que convertirlo en un guerrero trata sobre el problema de que el poder y la soledad están radicalmente vinculados y trata sobre la guerra fría porque es una novela que hoy no se nos olvida pero sí el juego de Ender es una novela de guerra fría y de guerra fría radical porque cuando se escribe la guerra fría está en un momento en un momento más caliente pero perdona eso se sigue o sea en la secuencia se sigue en los bloques la existencia en los bloques yo me leí una novela posterior al juego de Ender de estas de las nuevas y sí claro es Rusia no es la soviética es todo un poco ahí claramente es que no se puede no se puede hacer una secuela del juego de Ender ¿leíste la sombra de un gigante? que es la historia de la sombra de un gigante tiene un cierto sentido esa ya es posterior es así es del 2005 es del 2010 2005 la sombra de un gigante es curiosa yo creo que como entretenimiento merece la pena porque es la historia del juego de Ender que es la historia de Ender contada a través de Bing que es un poco su mano derecha o una persona que la acompaña y como toda lo que le añade es como una visión un poco más amplia más cínica más posterior a los 2000 o sea es una cosa rara y es verdad que el tono es diferente aún así el libro es entretenido y se puede leer la cuestión es no tratan los tres de lo mismo te pregunto los tres los tres libros tratan de lo mismo no 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 por supuesto que no los dos primeros que son los que recuerdo de verdad porque yo he perdido track después el juego de Ender y la voz de los muertos tratan sobre cosas muy diferentes el juego de Ender trata sobre el problema de la educación del príncipe punto trata sobre es una novela de iniciación canónica es una persona que coges con tres años y le quieres convertir en el líder militar más importante de la historia en Alejandro lo quieres convertir en Alejandro efectivamente y la forma en la que le educas no es exactamente como Aristoteles lo hubiese hecho aquí es más realista y más brutal y el personaje es maravilloso claro porque la persona a la que vas a convertir en Alejandro primero es una persona normal antes de convertirse en Alejandro y eso implica unos costes brutales ¿las sociedades necesitan Alejandro? bueno su sociedad ese dilema moral no existe porque como existe un mal absoluto y externo o lo parece ah ya y cuando ese problema desaparece y cuando desaparece el mal ¿qué hace Alejandro? bueno pues lo que hace Alejandro es básicamente intentar sobrevivir a su propio noctagio personal y eso trata la segunda novela trata sobre cómo se convierte en una especie de apóstol pacifista o algo parecido y funciona bien a pesar de que así dicho probablemente provocará un cierto rechazo ya estamos otra vez con el buenismo no porque es razonable intenta redimirse intenta redimirse de las consecuencias de lo que dice en el juego de Ender pues buscando una sociedad un equilibrio entre las diferentes especies de la galaxia y para eso pues tiene que haber un planeta donde se pueda dar ese equilibrio de nuevo estamos en La voz de los muertos es una novela tipo Duna en el sentido de que también se habla de ecología se describe y se describe muy bien una ecología muy simplificada es muy inteligente que la ecología esté muy simplificada porque si no no hay forma de describirla o sea eso es una genialidad literaria y bueno merece la pena leérselo porque el personaje de Ender que es un personaje entrañable en la primera novela es un personaje igualmente entrañable es un niño entrañable en la primera novela y es un joven maravilloso en la segunda y leer novelas de gente maravillosa pues está bien sobre todo en esta época donde parece que el héroe está mal visto Orson Scott Carr evidentemente no ve mala ley la segunda yo recomendaría además que leyeseis mapas en un espejo que es la colección de sus relatos cortos es un librazo enorme que no cabe la estantería ocupa el solo la mitad y trata sobre un tema absolutamente fascinante que además te hace pensar que el tío tiene ahí alguna relación rara con su propia religión trata sobre el hecho los mejores relatos tratan sobre el hecho de que el gran arte y la ciencia generan un ambiente cultural autodestructivo y bueno pues siempre trata sobre perdón no no o sea estás hablando o sea la verdad científica y el gran arte o la verdad científica es dialéctica con el gran arte no no las dos cosas cada una por separado pero sobre todo el gran arte porque él claro Orson Scott Carr es un literato él escribe y quiere hablar de lo suyo hay por ejemplo hay un cuento muy simpático y bastante oscuro donde hay una sociedad secreta que impide a los escritores que van a tener consecuencias sociales muy dañinas que escriban tú no la conoces pero ellos saben que hay escritores a los que no les dejan escribir y si intentan escribir los matan o les destrozan la vida o lo que sea y trata sobre una persona que es uno de esos grandes escritores que tiene prohibido escribir por esta sociedad secreta que además es intertemporal y lo único que puede hacer es escribir novelas dárselas a ellos pero no se puede publicar si inventase publicar le mataría y hay tres o cuatro no es el mejor relato aunque es el más divertido no es el mejor relato aunque es el más divertido y todos tratan sobre eso hay tres o cuatro relatos así y hay muchos relatos buenos y hay algunos relatos bien malos Mapas en un espejo yo creo que son todos los relatos cortos que cuando se publicó había escrito Orson Scott Carr es un libro bastante gordo pero probablemente objetivamente sea mejor que el juego de Ender porque en general los libros de relatos muy buenos son mejores que las novelas la novela corta y el relato son la forma natural del género yo si tuviese que escribir ciencia ficción no escribía novelas Mucho mejor el cuarto corto Sí, yo creo que siendo literatura de ideas no dar la chapa a la gente está bien Si tú vas a escribir ideas la forma es el relato La novela no va de ideas la novela va de otras cosas De personajes principalmente De vez en cuando hay algún personaje que merece como Ender que merece que le dediques 350 hojas pero no hay tantos personajes así Estabas hablando ahora de esto de y se me ha venido a la cabeza Rollerball de 1975 que sabéis que es esta película que protagoniza James Caan sobre un deporte salvaje y demás y yo no sé por qué tengo la sensación de que esto está basado en un libro y no consigo no consigo encontrarlo porque sí que recuerdo que por ejemplo en la película de Rollerball que va a marchar que evidentemente ha estado corporativo volvemos otra vez a lo mismo grandes corporaciones y demás un deporte para entretener a la sociedad y que no se rebele luego hay un concepto muy interesante que es que le pasan toda la memoria de la sociedad a una especie de ordenador líquido que va perdiendo trozos de la historia de la humanidad e informaciones porque ya no hay soporte físico es decir toda la memoria de la humanidad o toda la historia de la humanidad está metida como en un contenedor defectuoso el problema es que a nadie le importa es decir hay un momento en el que James Caan le está preguntando cosas a esa memoria de la humanidad y ya está defectuosa pero es que ya no importa la humanidad ya no tiene capacidad para evaluarse o para rendirse cuentas a sí misma oye decíamos no hemos hablado de Neil Stephenson que trata su obra clásica La era del diamante trata sobre eso sobre lo que pasa cuando sobre lo que pasa cuando desaparecen los referentes culturales comunes como es la sociedad cuando no hay referentes culturales comunes en ese sentido es una de las novelas también más igual que en la red La era del diamante es terriblemente presciente la desaparición de la familia Bueno no trata de eso trata de la desaparición trata de que no hay la falta viene a decir el mundo electrónico es un mundo donde no va a haber referentes culturales comunes la gente se va a construir culturas fuertemente particularistas y separadas las consecuencias políticas son que no va a poder haber un estado democrático sino que vamos a tener que tener la convivencia entre sociedades paralelas de eso trata trata dos novelas Snow Crash que es muy divertida pero no muy buena y la era del diamante que es mucho más seria ¿De qué año eres? La era del diamante no sé de la época en la que Stephenson era The Big Thing 2005 2004 de ese estilo Snow Crash es de finales de los 90 eso seguro La era del diamante es algo posterior también escribió El ciclo barroco pero es una novela histórica pero bueno es una novela histórica que a mí me parece importante porque trata sobre el nacimiento del mundo moderno trata sobre Newton y es una celebración de la modernidad del nacimiento es una cosa que hoy en día no se podría hacer porque claramente está todo lleno de hombres blancos que son que hacen cosas muy buenas entonces eso ya no se puede hacer hace 15 años se podía hacer y trata y vamos trata sobre Newton Newton es un personaje yo no me lo he leído entero me leí al primer tercio y trata sobre la guerra trata sobre sobre la parte de la ilustración de la que apenas tenemos conciencia en la Europa continental que es la guerra civil inglesa John Milton todo ese mundo todo lo que dio lugar a la ilustración la vía inglesa hacia las revoluciones liberales que ocurrió un siglo antes a veces se nos olvida aquí el gran choque se produce entre Cromwell y la gloriosa y después ya aquello claramente es un régimen dentro de su mundo liberal los calvinistas en Escocia que dan lugar luego a ese fermento de la ilustración escocesa que es muy vistoso pero en mi opinión no tan importante como la guerra civil porque siempre lo cultural siempre va detrás de lo infraestructural y lo infraestructural fue la victoria de las fuerzas WIG durante unas brutales guerras civiles que se alargaron más de un siglo sin parar no pararon de tener guerra no hay Inglaterra tiene una historia en los siglos 16 y 17 realmente ultra sangrienta y de enorme progreso simultáneamente oye eso es lo que celebra el ciclo barroco hoy en día ya que denunciarlo se podía celebrar no nos vamos a poner a hablar de Hobbes Hiperión bueno no sé voy a decir lo habéis leído porque Hiperión es un libro es un libro muy cómodo yo me he leído el primero yo solamente de hecho yo no estoy seguro de haberme leído yo estoy seguro de haberme leído el primero el tercero y el cuarto pero no estoy seguro de haberme leído nunca el segundo no estoy enteramente seguro pero es igual porque realmente si empiezas a leer el primero lo normal es que ya te los leas todos porque es muy cómodo muy agradable me parece yo lo tengo aquí porque me parece que es el libro de ciencia ficción que resume toda la ciencia ficción como fenómeno de masas y a la vez es enormemente culto inteligente si yo tuviese que escoger una novela de ciencia ficción para regalar a alguien que no estuviese muy metido en el género pero que hubiese visto Star Trek que no fuese averso al género no una persona de 50 años que lo vea así negativamente sino un tío que está acostumbrado a que haya naves espaciales no le parece mal pero no es un lector habitual yo creo que el libro de ciencia ficción para todos los públicos es la saga de Hiperión y me parece y yo no voy a entrar en muchos más detalles porque es una obra bastante monumental grande no tiene al contrario que la mayor parte de las novelas y relatos que hemos comentado yo lo veo como un que normalmente tienes una idea que se explora Hiperión tiene muchas ideas y una maravillosa imaginaría y bueno dicen que van a hacer una peli o sea que estaremos atentos sobre todo para quejarnos porque nunca será tan buena como el original nos detenirá diremos que en realidad faltaba no sé qué a no ser que la coja un tío como el señor de los anillos necesitas un director de ese calibre para ser capaz de adaptar Hiperión claro es que a mí o sea vamos lo que recuerdo del libro me parece complicado bueno oye se han adaptado cosas más complejas Payball te nos ha ido ¿te has ido? no se ha quejado se ha quejado el móvil no pasa nada me ha dicho que la batería digamos vale vale oye nos queda uno que yo te juro que sé que has hablado mil veces de él y que nos los has recomendado y nos has dicho y supongo que cuando chape esto me pondré a leerlo Greg Egan ¿por qué? Greg Egan sí señor pues porque bueno yo creo que es el yo creo que es el mejor es normal que en cualquier ámbito cultural el mejor sea el último porque tiene a todos los demás tiene el stock de todo lo que han hecho los de antes entonces incluso en épocas socialmente convulsas y tal te encuentras con gente que hace cosas extraordinarias te encuentras con Boesio escribiendo la consolación de la filosofía cuando el imperio romano se está cayendo o hay un teorema que se llama de Papus Golding Papus es uno de los grandes científicos de la antigüedad y se le cae el mundo encima o a ti se le cae el mundo encima que no es sorprendente que no olvidemos que hay un sesgo el tiempo siempre juega a favor si eres capaz de mantener todo el stock de conocimiento anterior y Agam para mí es un extraordinario autor ¿sobre qué trata su obra? pues principalmente trata sobre el hecho de que la consciencia no es una cosa autónoma sino que es el resultado de la materia la idea de la consciencia como epifenómeno la explota mejor que nadie y trata sobre cosas como joyas electrónicas capaces de acumular una conciencia de que es capaz de construir una versión de tu cerebro en un formato perfectamente duro y el hecho de que esa cosa se te pueda revelar trata sobre trata sobre un hecho por ejemplo axiomático el axiomático es una colección de relatos y el relato que da nombre al libro es uno que trata sobre el hecho de que trata sobre una persona que por un motivo que no viene al caso de tallar quiere deshacerse de su sentido moral porque quiere cometer un crimen entonces tiene sus motivos tiene una venganza que hacer y tiene un sentido moral que le impide matar a otra persona y bueno pues en un mundo no materialista pues te tienes que joder y no la matas y punto pero en un mundo materialista pues siempre te puedes siempre habrá algún algún aparato electrónico alguna droga algo que te puedes meter en el cerebro para borrarte el sentido moral y eso es lo que pasa y claro el problema está en que cuando lo haces descubres que el sentido moral pues es una pura creación axiomática es dogmática que aquí en realidad en el universo no hay nada moral y ya te quedas así no reviertes en la situación anterior no reviertes ¿para qué vas a tener un dogmatismo moral si ya has descubierto que es pura es pura fantasía que es algo sobre eso trata axiomático y todos son quiero decir todos son realmente horripilantes ¿no? quiero decir todos te porque enfrentado a tu propia naturaleza y al hecho de que tú no eres tú sino que eres la consecuencia de cierta red neural que genera el fenómeno subjetivo y tal cuando te enfrentan a eso y lo hacen sistemáticamente en 12 relatos seguidos al final acabas un poco machacado pero bueno la vía del enlightenment pues elevarse espiritualmente tiene costes y hay que jugarse el alma en el proceso entonces yo recomiendo que leáis axiomático el otro que he puesto aquí es diáspora y diáspora diáspora trata por supuesto el tema de la consciencia siempre aparece en Egan porque Egan trata Egan es un escritor absolutamente Egan es un matemático físico es un tío que tiene la formación técnica para entender la naturaleza del universo tal como la de la ciencia moderna con lo que tiene de brutalidad eso y por tanto y la relación entre y cómo la consciencia emerge de la materia es una cuestión fundamental para la cosmovisión materialista contemporánea y por eso le dedica enormes cantidades de esfuerzo literario a explorar ese tema el otro tema que explora diáspora es el tema del sentido de la existencia cuando las limitaciones físicas están superadas en su mundo las limitaciones físicas no son superadas porque el ser humano es capaz de hacer cosas extraordinarias con la materia sino por la otra vía la otra vía es construirte un universo un universo electrónico vivir en la realidad virtual sus personajes el personaje el protagonista de diáspora no es un ser humano es una inteligencia artificial que vive en una que vive en un universo virtual algo perfectamente bueno que es perfectamente pensable y trata de y qué haces con tu vida cuando por ejemplo no tienes no tienes el problema de tener que comer ni de tener que luchar por la existencia en ningún sentido no tienes necesidades dadas por la naturaleza eres pura razón sin ninguna otra sin nada que hacer y bueno pues la respuesta es que lo único que te queda es buscar entretenimiento entonces te dedicas a las matemáticas a los crucigramas y a cualquier otra cosa para pasar el tiempo y sobre eso trata diáspora el tamaño de los crucigramas va creciendo y creciendo empiezan por ser el tamaño del sistema solar luego ya son galácticos universales multiversales pero siempre es lo mismo es buscar algo que hacer para matar el tiempo millones de años si te fijas estamos describiendo un proceso casi de una científica en los años 30 que es la space opera y la expansión y las guerras interestelares luego llega al momento ese que definías donde eres consciente de los límites del crecimiento o los límites de la materia y el mundo que consiste en volcarse sobre sobre lo sobre un interior y al final es un poco esto lo que estás describiendo es el proceso del mismo proceso del capitalismo y de la civilización que primero te promete la colonización de las estrellas a partir de 73 dice bueno no vamos a conocer las estrellas pero al menos tendrás trabajo o habrá crecimiento más o menos sostenido y estar de bienestar luego dice bueno no sé no habrá crecimiento pero pero bueno pero las cosas van a ser más baratas y vas a poder viajar a Vietnam aunque no te pagues un raro y al final te manda un sótano a jugar videojuegos estamos en una utopía que consiste en bicicletas no 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 en mandarte un sótano a jugar a videojuegos de eso trata días por atrato sobre cuando ya estás en tu sótano y ya eres enormemente feliz porque te da igual todo lo que fuera Ready Player One no vamos es que esto es interesante porque claro tú hablabas ahí de boecio la consolación de la filosofía que para mí tiene una idea que es lo del dominio inexpugnable es decir como todo se puede caer alrededor tú construyete una torre donde bueno lo escribes lo sabéis en la cárcel después de haberlo perdido todo y entonces dice uff esto tienes que conseguir encontrar en ti un dominio inexpugnable estoy resumiendo a brochazo gordo pero que es lo único no muy gordo es eso yo creo que es eso es la idea del dominio inexpugnable es la idea de decir mira todo es todo va a perecer todo va a desaparecer y entonces tú tienes que ser capaz de entender que sí que hay algunas verdades o que hay algunos elementos fundamentales que es lo único que no te van a poder arrebatar también en esta última línea va un poco lo de Terrence Malick de la de la película de bueno no me quiero poner a derivar pero es curioso esto enfrentado con la idea de de que tu consciencia trascienda hacia otro sitio donde todos son unos y ceros y que es lo que sucede ahí y como se marca ¿qué haces ahí? ¿no? ¿cómo te entretienes? ¿qué haces con tu vida? ¿qué marca el progreso? ¿qué marca qué marca lo que es moral o lo que es inmoral ¿no? y este tipo de juegos que pueden parecer intelectuales o no yo creo que tienen una cierta potencia con lo que vamos a ver de ahora en adelante oye llevamos perfectamente dos horas hablando de ciencia ficción poco me parece Pablo recomiéndanos un libro no es broma oye pero Jorge tú sí dinos un libro de ciencia ficción si porque hemos hablado de tantos libros no sabría que decirte de ciencia ficción yo creo que más o menos han ido saliendo todos los hitos de la ciencia ficción por ejemplo hay un pues hay un libro que me gustó mucho en su momento y que a lo mejor me valorizaría que tiene un token new age que es un libro de Clark que yo creo que escribió ya cuando estaba viviendo en Tailand en Sri Lanka que se llama Los cánticos de la lejana tierra entonces describe un planeta que es un poco como una isla del pacífico o como un entorno como ya samogano un poco el mundo en el que se ha ido a vivir y no me acuerdo gran cosa de las pormenores del argumento pero recuerdo que me gustó mucho en su momento y que conecta con una cierta un cierto rollito de New Age que se daba entre medio de los 80 y de los 90 que está también como os decía antes en la Next Generation en la serie de Star Trek donde sale el personaje por primera vez de Picard y que conecta muy bien con el rollo este también de los 90 del del fin de la historia y de un capitalismo amable que se expande pacíficamente por todas partes y luego Michael Field hizo un disco con eso ¿quién? Michael Field ¿quién? bueno que razonable ¿cómo le pega? ¿cómo le pega? bueno una cosa en In Age y un disco un poco pelmazo estos son los suyos el otro día me lo estaba planteando tío yo me compré el Tubular Bells 2 o sea ¿cómo es posible? el 2 yo 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 escuchaba muchas cosas de a mi sellar o sea igual hay pecados más graves hay que reivindicarlo aquí ya no se ha empezado por reivindicar el progresivo hay que reivindicar también estas estas mierdas a favor Angelis por supuesto que es el que sale de la banda sonora de Blade Runner es verdad Angelis en la banda sonora de Blade Runner chicos perdona es el mundo de pues eso de los que ahora tenemos 40 40 y tantos y somos blancos y somos de clase media o más o menos y nos ha pasado por encima pero yo reclamo mi derecho a que nadie a que no venga un niñato con gafas y un un vaso cartón de Starbucks a decirme que no puedo escuchar a Angelis o a Michael muy bien muy bien pues con esa reclamación cerramos esta larga conversación y muy productiva Pablo muy agradable un placer como siempre Jorge como siempre igualmente te has puesto en una cristalera no te quiero decir nada un abrazo fuerte nos vemos adiós un abrazo a todos hasta luego Chau 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 Chau